Cuentre verdaderamente qué placer estar de nuevo con ustedes y como indica nuestro compañero Fausto en un juego tan importante, en un juego de tanta presión sobre todo. Olvídese de un séptimo partido, un sexto juego en la inmensa mayoría de los casos ha sido el mejor juego que se participó, que se lleva a cabo en una serie final. ¿Por qué? Sinceramente no se lo podemos decir, pero han sucedido así las cosas millones, pues no millones, pero vamos a decir miles de veces y hoy pudiera no ser diferente. Pero así es también, existe la posibilidad de un séptimo partido. Señor Tazueta, el ambiente es inmejorable aquí en el estadio, un lleno que está desde las seis de la tarde. Bueno, sería exagerado, bueno, antes de comenzar a comentar, queremos agradecerles el favor de su atención y desearles muy buenas noches amigos aficionados. Eduardo y Fausto, un placer saludarles. Decía, sería exagerado mencionar que en Culiacán solamente se habla de béisbol, obviamente se hablan también de otros temas, pero tema preponderante es el béisbol aquí. Y pocas ocasiones que yo recuerde, el estacionamiento incluso que es parámetro para saber cómo va a estar el parque, eran las cinco y media y estaba abarrotado. Ayer boletos se dejaron de vender a las tres de la tarde, ya no había boletos para este sexto juego de la serie final. El ambiente, la manera como se está viviendo el béisbol en la capital sinaloense es formidable. No solamente en la capital sinaloense, ya en el mocillo pasó lo mismo, tremendo llenos y sin temor a equivocarnos. Yo creo que esta serie ha dejado en ganancias en cuanto al aspecto económico cifras formidables, porque estamos hablando de dos parques arriba de 15 mil aficionados. Yo creo que sin temor a equivocarme han sido las entradas más grandes que se han registrado en serie final. El Héctor Espino y el Ángel Flores. Este parque, el Ángel Flores, amigos aficionados, tiene 40 minutos mínimo que ya se, no se habla otra cosa. O en su mayoría el tema preponderante aquí en la capital sinaloense es la pelota, el béisbol de la mexicana, el pacífico. Y es que la gente está consciente del nivel, de la calidad de béisbol que se ha estado jugando. Partidos cerradísimos y así se espera esto. Por más esfuerzo que haga la directiva de, pues nada más de vender el cupo oficial de este parque. No sé, pero mucha gente se la va a ingeniar para tratar de estar en este partido que puede ser histórico. El equipo tomatero de Culiacán buscará su séptimo título, su séptimo título en toda la historia frente a un equipo que tiene 12, como es el equipo Naranjero de Hermosillo. Un duelo absurdo, Blaine Beattie, que hizo ver mal a los tomateros en el segundo juego, ganó y por blanqueada. Pero un Rigoberto Beltrán, que en aquella ocasión fue su enemigo, también buscará reencontrarse. Y ahora tendrá una excelente oportunidad de reencontrarse con esta victoria que le dé la gloria a tomatero de Culiacán. El ambiente de los tomateros, ahí está, es inmejorable. Hay una seguridad enorme en que hoy mismo se puede asegurar el campeonato, pero el equipo de Hermosillo también viene, pues con la mira puesta de forzar un séptimo juego. Creo que va a ser un juego emocionante en todos los aspectos, señor Almagro. En efecto, y tan es así la expectativa del equipo Naranjero de Hermosillo en cuanto a un séptimo juego, que nos decía Derek Bryan, te puedo decir inclusive cómo voy a utilizar mis pitchers el día de mañana. Y me lo dijo, y me dijo los pitchers el día de hoy, por ejemplo, que si Blaine Beattie se mete en problemas, piensa utilizar inmediatamente después a Jesús Acevedo. Y así hay una gran confianza por ambos lados, verdaderamente en hacer lo que les corresponde a cada uno. Pero lo más atractivo, yo creo, es exactamente los puntos que acaban ustedes de señalar. El hecho, por ejemplo, de los llenos, la manera que el público se ha metido en estos juegos y la tremenda presión con que se está jugando. Bueno, aquí están presentando los peloteros que va a utilizar Derek Bryan para este juego, que tendrá a Cornelio García en el jardín izquierdo. Ahí aparece Miguel Flores, Joe Hall, Tolentino, Bol, Arias, Luis Carlos García, el Borrego Sandoval y Noé Muñoz. Prácticamente la misma alineación que ha presentado durante toda esta semifinal, de hecho. Y el pitcher va a ser Blaine Beattie. Y vamos a ver cómo presenta también el tomatero de Culiacán, una alineación que tampoco la va a modificar mucho. Va a seguir Heriberto García en las paradas cortas, Romero va a estar en la tercera. Y de hecho, Sharon Penn va a tener una oportunidad más de abonarle algo a este tomatero de Culiacán, sobre todo con su master. Aquí está el equipo de los narejeros de Hermosillo, este Luis Carlos García, que ayer platicamos con él en el aeropuerto. Y es un joven madurísimo, va a clase A alta con los media blanca de Chicago. Y no creo que dure mucho ahí, verdad, porque el ascenso a AA debe ser inmediato. Entonces, este muchacho, se van a sorprender los expertos de los medias blancas de Chicago, lo que ha madurado en este año. Está mostrando un temple extraordinario. Debe estar muy agradecido con Dios, como se le están dando las cosas a Luis Carlos García. Está punteando a los bateadores en esta final. Batea para 400 de porcentaje. Es salir en imparables. Ningún pelotero que ha intervenido en esta serie final ha conectado a más imparables que Luis Carlos García, que es precisamente oriundo de Hermosillo. Tiene ocho imparables en un total de 20 turnos. Y ha sido formidable la actuación. Oiga usted, escuche la algarabía. También los medios de comunicación. La cobertura que le han dado ha sido formidable. Esa temporada 39 de la mexicana, el Pacífico. El ambiente, tremendo. Yo no sé, pero si usted se quedó afuera, desafortunadamente era muy difícil conseguir boletos. Pero también, gran esfuerzo de la televisión, del grupo de televisoras del Pacífico. Y usted en la comunidad de su casa va a disfrutar seguramente de un tremendo espectáculo. Sigue los aplausos. Aquí está Brinkley. No, qué manera de jugar el Mada ya, ¿eh? Absolutamente. Brinkley había sido un factor que no había entrado en funcionamiento de la manera que lo puede él hacer. Y uno de los principales detalles por lo cual lo logró fue tener paciencia. Y si tuvo paciencia en el quinto juego, pues permítanos decirlo que hoy la va a tener que tener al máximo. Porque Blaine Beatty es el tipo de lanzador que pone todos los picheos alrededor de la zona de strike. Muy pocos, verdaderamente, en la zona de strike en los momentos claves. Bueno, estuvimos en Hermosillo tres días. La gente de Hermosillo llenó. Creo que tuvo también entradas históricas, especialmente en el último juego. Porque incluso aprovecharon todos los bleachers que se colocaron para la serie del Caribe. Pero el público de Culiacán como que se mete más con el juego. Y este ambiente creo que es incomparable. Pues ahí, pues cada quien, ¿no? Aquí por ser de los tomateros de Culiacán, obviamente la gente se está entregando. Me imagino la emoción que se debe sentir allá abajo en el terreno de juego. Toda la vibra de los aficionados, de los más de 15 mil aficionados hacia el equipo guinda. Igual ahí en Hermosillo. El apoyo fue formidable. Oye usted este grito desgarrador para Adán Amezcua. Qué tremenda serie final está teniendo. Solamente Luis Carlos García ha sido mejor bateador que él en esta serie final. Batea para 357. Y mire usted, Heriberto García. ¿Qué me dice? Es un hombre que definitivamente está convirtiendo en un talismán para el equipo guinda. Y fíjate que había la duda de quién iba a jugar en la receptoría Adán Amezcua o Manuel Casarín. Porque de acuerdo a la forma como estaba trabajando Paquín Estrada. Es decir, que Casarín aparentemente se acomoda mejor con Rigoberto Beltrán. Pero no, se va con Amezcua. Yo creo que es una sabia decisión de Paquín Estrada. Porque entre otras cosas, Adán Amezcua ha demostrado. Y creo que es una de las grandes diferencias de esta serie. Que sabe qué picheo pedir al momento preciso. Lo ha hecho excelentemente. Un detalle que ha resaltado muchísimo. Y que es muy difícil de captar para el aficionado común. Pero los jugadores, los expertos, los coaches, los managers. Están perfectamente bien informados. Y lo han notado a las mil maravillas. Bueno, aquí están los rivales de esta noche, señor Sazueta. Y abróchense los cinturones. Porque este partido va a estar candente. Antes de seguir comentando, señor Castaños. Es parte importante, primordial en este encuentro. Los honores a nuestro Lávaro Patria. ¡Aquí está! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 El mismo Velázquez también recuerda que estuvo fuera de circulación como 20 días por lesiones! El mismo Adán está cachando con problemas. Otro dato. La cuarteta de abridores no figuraba en los planes ninguno en los planes de los tomateros al empezar esta temporada. Sirven esos datos. Sin embargo, ya quedaron atrás. Ahora es aquí. Un equipo es tan grande como la banca y la banca de ambos equipos ha sacado a flote estos dos conjuntos. Están definitivamente en este sexto de la sede final los dos mejores conjuntos de la temporada 39 de la mexicana del Pacífico. Como dice el señor Castaños, y le tomamos la frase, abróchense los cinturones. Se canta el play ball. Y Cornelio García está en el cajón de abatedores por el lado de los zurdos. El primer lanzamiento de este encuentro, a juicio el Ampire de Homel, el señor Humberto Sainz, que para muchos es el mejor Ampire mexicano. El lanzamiento se queda alto. Segunda aparición de Rigoberto Beltrán en esta gran final, que desafortunadamente no ha contado con mucho apoyo a la ofensiva. Ya aparecieron sus números, cero ganados, un perdido. Tiró ocho entradas, le conectaron siete imparables, dos carreras que fueron limpias. No permitió Honrón, ni golpeó a nadie. Tres pasaportes, tres ponches. Le dio mal Cornelio a esa pichada. El primer out del sexto de la serie final, lo hace Everardo Magallanes y Memo Velázquez. Hay uno en la parte alta de la primera. Y probablemente, tan pronto como Miguel Flores llegue a la caja de bateo, vayamos a empezar a notar una cosa muy importante en el picheo de Rigoberto Beltrán. Ha batallado para que los Ampires le marquen los strikes adentro de una... del slider y de la recta cortada que tira. Una pichada que da la impresión que entra de bola, pero verdaderamente casi pasa por la esquina de adentro para bateador derecho. Se tiende Oscar, no se queda con ella. Ahí está el primer imparable de este encuentro. Sale del basto de Miguelito Flores, el regio montano. Para Miguel Flores, este es el octavo imparable ya de esta serie final. Incluso se va a montar. Él aparecía entre los mejores batedores. De hecho, estaba empatado en el tercer lugar con Pepe Tolentino. Así que va a subir su porcentaje. Allí está limpiecito el imparable a pesar del gran esfuerzo de Oscar Romero. El primer corona en este encuentro es Miguelito Flores. Y además un detalle más en el caso de Miguel Flores, viene a ser su cuarto imparable consecutivo. Con esto está empatando en cuanto a imparables a Luis Carlos García en esta serie final. Qué tremenda actuación. Cañonazo de Joe Hull. La metió profundo, la sigue Brinkley. Brinkley la sigue, está del otro lado. Apenas en la primera entrada Hermosillo está al frente. Dos carreras contra cero. La fiesta estaba preparada para el equipo de casa. Sin embargo, no se gana el campeonato con tres partidos. Son cuatro los triunfos que se deben de conseguir. Pero el consuelo para Culiacán que es la primera entrada. Y si algo buscaban los naranjeros de Hermosillo era exactamente esto. Poderse ir adelante en el marcador lo más temprano que se pudiera. Y vaya que lo están haciendo temprano. Ahí está el swing poderoso de Joe Hull. Fue el primer lanzamiento. Fue el segundo lanzamiento. La otra pichada se quedó muy alta. Es el quinto cuadrangular para los naranjeros de Hermosillo en esta serie final. Superando por mucho a los tomateros. Culiacán solamente ha sacado un palo de vuelta entera el de Oscar Romero. Sobre Ángel Moreno en el primer partido. Hermosillo por Hermosillo han conectado cuadrangulares. Dos de Jeff Ball. Uno de Miguel Flores. Este de Joe Hull. Y el otro de Borrego Sandoval. Han sido los cuadrangulares. Qué silencio. El escándalo se convirtió en silencio. Como duchazo de agua fría. Muy temprano. Muy trillada la frase pero cabe. Cabe, cabe definitivamente. Y se tiene que utilizar. Pepe Tolentino en cuenta de dos bolas con un strike. Y ahí vimos el lanzamiento del cual le platicamos. En este caso para bateador zurdo. Es la pichada esa. La última que empleara Rigoberto Beltrán. Y por lo pronto. Los primeros de cambios. Humberto Saiz. Le marca el strike. Por eso el deporte. Bueno en este caso el béisbol es formidable. Es muy difícil adelantarse. Los pronósticos. Es mejor ponerse a dar noticias. Los pronósticos. Los pronósticos. ¿Por qué es muy fácil? ¿Quién va a ganar? Pues hay dos nomás. Dos opciones. El musillo y Culiacán. El que le atines. A ver quién va a ganar. No quiere decir que sepas aquel deporte. Y por lo pronto Paquín está enviando un mensaje. Este juego lo va a tratar probablemente diferente a los otros. Porque ya tiene dos lanzadores calentando. Hay mucha gente que todavía no se ha acomodado en el parque. Si es que encuentran donde acomodarse. José Manuel Hernández y Abel Sierra son quienes calientan. Y los que están acomodando son los naranjeros del mocillo. Con las pichadas de Rigoberto Beltrán. Rigoberto Beltrán ha tenido formidables actuaciones. La verdad desde que su última salida en la temporada contra los cañeros Los Mochis. Ahí ganó. Fue la única victoria que consiguió en temporada regular. De hecho fue la única decisión. Y en post temporada tiene un ganado a cambio de los descalabros. Y cada una de esas cuatro actuaciones han sido muy buenas. Han sido muy buenas. Y esta es la peor que le hemos visto. Incluso se está viendo como cuando Rigoberto Beltrán tiraba como relevista. Lo curioso del detalle es que para mi gusto no se ve nervioso sobre la loma de picheo. Cuando menos no ha sido la impresión que me ha dado. En anteriores ocasiones cuando él salía al relevo sí se veía. Cuando menos si no nervioso se veía incómodo. En esta ocasión nos da la impresión que está bien plantado. Pero desafortunadamente para su causa no le están funcionando los lanzamientos que ha empleado hasta el momento. Y a sacar conjeturas. Será a mezcua. A lo mejor hubiera sido con casarín. Todo esto se presta. Pero ya después de eso no se vale. Y aquí los naranjeros del mocillo están haciendo lo suyo. Están al frente dos carreras contra cero. Con cuadrangular con uno en las bases de Joe Hall. Y tiene adelante el cuadro de Derek Bryant. Pero la buena noticia para los tomateros de Culiacán que es la primera entrada. Es apenas en la primera entrada. Aquí está un hombre que ha sacado dos palos de vuelta entera en esta serie. Jeff Ball. Es el quinto en el orden. Jeff Ball batea para 222. De los cuatro imparables dos han sido cuadrangulares. Eber él mismo hace la jugada. Pivoteo elegante. De bote pronto levanta Memo. A ver. Vamos a ver de qué está hecho el equipo de casa. Los tomateros de Culiacán están cayendo dos carreras contra cero. La bola y además el gran fildeo de Eber Magallanes le ayudó a salir de un embrolloso primer inning. Bueno ya vimos a los naranjeros en la parte alta de la primera. Vamos a esperar qué hace el equipo de casa con esta alineación. Brinkley, Penn, Romero, Velázquez, Stark, Jiménez, Magallanes, Amezcua, García. Rápido. No hay que perdernos ni un solo lanzamiento. La pichada se queda afuera. Si alguien ha recibido pasaportes en esta serie final y que han sido marcada diferencia. Los pasaportes han sido claves. Es el hombre que está en la caja de bateo Brinkley. Siete hasta el momento. La diferencia ha sido abismal en pasaportes. Han dobleteado el picheo de los naranjeros al de los tomateros. El picheo de los naranjeros, si mal no recuerdo, han sido 35. 35 pases. Aquí está. Para nuestro gusto. Y mientras vemos aquí la defensiva del equipo naranjeros de Hermosillo. García en el derecho. Jol en el central. García, Cornelio en el izquierdo. Bol por la tercera. Sandoval, paradas, corta, flor en la segunda. Tolentino, la primera. Muñoz, el catcher y Viri, el pitcher. Humberto Saiz manda a dar el brinkler inicial. Donde no lo quieren tener los naranjeros. No lo quieren tener en bases. Este brinkler está azafadón. En las bases. Qué bárbaro. Qué manera de arrancarse por una base extra. Es un esfuerzo que hay que tomárselo en consideración. Pierde un poquito la pelota del defensa. Y vámonos, va por otras 90 piezas. Aquí está Blaine Viri. Tiene un ganado. Cero perdidos. No le han hecho carrera en siete entradas. Él junto con Dennis Powell. Blanquearon a los tomateros en el segundo de la serie final. Tres carreras contra cero. Powell se apuntó el salvado. Y aquí tiene brinkler en la primera base. El lanzamiento. Encuentra la esquina de afuera para Shannon Penn. Qué ha pasado a las de Cain en esta serie final. Shannon Penn no tiene imparable en siete turnos. Con la enfermedad de Darrell Sherman. Se sacó la lotería. Está jugando la gran final. Aparentemente Penn se le iba a pasar en la banca. Sin embargo, está jugando. Y tiene que responder el prospecto de los tiros de Detroit. Trata de tumbar la pelota. Donde tampoco ha mostrado buena hechura. Shannon Penn tiene tremenda velocidad. Y si se pone a trabajar más en los toques de pelota. Que puede ser un punto clave en este encuentro. Va a lograr envasarse muchas veces Shannon Penn. Estamos viendo un detalle. Aquí el umpire principal Humberto Saiz. Pidiéndole a Federico Berndt que dijera. El umpire de la primera. Que si que había sido el lanzamiento. O reclamación del equipo naranjero. Nunca dio señal. De allí mismo hizo el revire Blaine Beattie. Para Darrell Brinkley. Brinkley en esta serie final. Tiene tres estafas. Y lo han atrapado en una ocasión. Intentando el robo de base. Y es interesante ver los movimientos de Brinkley. En la primera base. Una bola con un strike. Se canta en el segundo a Shannon Penn. Está haciendo una bola de ademanes. Darrell Brinkley allá. En la primera base. Tratando de inquietar. A Blaine Beattie. En estos momentos. Prácticamente. Está pegado a la colchoneta. La primera base. Que vigila. Pepe Tolentino. Más atrás. Se alcanza a apreciar claramente. A Federico Berndt. Y a un ladito. A Paco Chávez. Una bola con dos strikes. Para Shannon Penn. Viene Beattie para la goma. Levanta Penn. La pelota está. En el techo. Por lo pronto. Shannon Penn. Haciendo lo que dijo. Desde antes del partido. Hoy. Tendré más paciencia. Que en ningún otro. Encuentro. Al ir a batear. O sea. Que él estaba tirando. Demasiado pronto. A los lanzamientos. Sin dar. Oportunidad. De ver. Suficientes pichadas. Ver si verdaderamente. Los piches. Lo van a estar retando. Tirando dentro. De la zona de strike. Y aquí. En este turno. Se esperó hasta tener. Dos strikes. Para tirarle. El primer ofrecimiento. Las indicaciones. De Paquín Estrada. Son muy claras. Shannon Penn. Le está tirando. Para arriba. Si Shannon Penn. Con que saque rodados. Tiene. Mucha posibilidad. De llegar. Si saque elevados. Va a ser muy difícil. Al menos. Que esté detrás. De la barda. Un movimiento. Que hizo. Un medio bock. Clarísimo. Como ahí. Blaine Biddy. Sin embargo. Al zurdo. Se le permite. La cuenta. Una bola. Con dos strikes. Para Shannon Penn. Le decíamos. Está buscando. Su primer imparable. De esta serie final. Y Paquín Estrada. También le decía. Suéltate. Hay presión. No es para menos. Es la serie final. Una bola. Con dos strikes. Blaine Biddy. Toma muchísimo tiempo. Sacando el rodado. A la segunda. Una alta. La inicial. Ya no hay tiempo. Está fallando. Sigue Shannon Penn. Sin conectar de imparable. En esta serie final. Ya son ocho turnos sin hit. Entregó en segunda. Darrell Brinkley. Aquí está la retiración. Tiene gran velocidad. Este moreno. Sin embargo. Para mostrarla. Pues tiene que envasarse. Y cuando menos. Está la inicial. Ambos. Y ahí podemos ver a Brinkley. Como jugando. Para destrozar. La doble matanza. Y lo hace. Tendiendo el cuerpo. Y al mismo tiempo. Los brazos. De tal manera. Que quedaran cerca. De la segunda base. Para que el umpire. No pueda marcarle. La interferencia. En caso. Que tenga la idea. De hacerlo. Eso es muy importante. Que esté al alcance. Del cuerpo. La segunda base. Y con ello. Jamás. Se le marcará uno. La interferencia. Mientras se barra. Antes de la intermedia. El primer lanzamiento. El primer lanzamiento. De Viri. Se queda afuera. Para el encendido. Oscar Romero. Esta combinación. Como le dio dividendos. A los tomateros. De Culiacán. En el quinto. En el quinto partido. Oscar batea. Para 313. Tiene 5 imparables. En 16 turnos. Y ha sido el único guinda. Que tiene cuadrangular. Lo que son las cosas. Sigue jugando tremenda. Pelota Oscar. Tiene paciencia. El lanzamiento. Se queda afuera. Dos y nada. Que giro. Que cambio. Yo creo que. Marco Antonio Vázquez. Nunca se imaginó. Lo que iba a desarrollar. En esta campaña. Oscar Romero. Definitivamente. Ha sido un cambiazo. Y aparte. Jugando tremenda. Defensiva. Yo creo que el club. Lo puedes hacer. Más grande. Que solamente. Marco Antonio. Sí. Definitivamente. No solamente. Yo mencionaba. Marco Antonio Vázquez. Porque él estuvo jugando. O ha jugado. La mayor parte. De la mexicana. El pacífico. Bajo las órdenes. De Marco Antonio Vázquez. Sí. Y ahí prácticamente. Nunca tuvo la oportunidad. Tres y nada. La cuenta favorable. Para Oscar. Jugaba Héctor Rodríguez. Se trajo. Juan de Dios Ruiz. A jugar. La tercera base. Y Oscar. Muy poco. Tres y uno. Dice el umpire de home. El señor. Humberto Salles. Pero como verías. Ese strike. En la esquina de afuera. Para bateador derecho. Eso es el detalle. Que tiene Brinkley. Verdaderamente. Esprime. Ordeña las esquinas. A tanto. Derechos y zurdos. Esos también juegan definitivamente. El público son 16 mil. Y aquí metiéndole presión a Viri. Línea de Oscar. Oscar. A la esquina de afuera. Y la hecha. Para el jardín derecho. Ha sido un cambio. Que ha hecho mejorar a Oscar Romero. Utilizar el prado derecho. Lo que no hacía en otras temporadas. Y estamos viendo también otro detalle. El orden al bat. De los tomateros de Culiacán. Comportándose de una manera completamente diferente. En este juego. Comparativo al que tuvieron en el segundo. Donde Blaine Viri también lanzara. Demostrando gran disciplina. Yendo con las pichadas donde se las lanzan. Sin intentar desconectar cuadrangulares en todo momento. Sino que más importante. Hacer sólido contacto. Guillermo Velásquez. Suele conectar cuadrangulares en momentos apremiantes. Momentos de gran presión. El último cuadrangular que dio en serie final. Fue para darle un triunfo. Agónico al equipo guinda. En la serie final de la temporada pasada. Frente a los venados de Mazatlán. Fue el quinto de la serie. Y se le bautizó ese cuadrangular. Como el honrón memorable. Lanzamiento a la esquinada afuera. Le cante el primer strike con Humberto Saiz. Se lo dio a Moreno. A Moreno. A Leobardo Moreno. De los venados de Mazatlán. En esa novena entrada de escándalo. El quinto de la serie final. Del año pasado. Blaine Viri en este 97. En post temporada. El refuerzo proveniente de los venados de Mazatlán. Tiene números parejos. Tiene un ganado. Un perdido. La derrota fue frente a las aislas de Mexicali. Hacia la tercera base. Saca el ladrillo Jeff Ball. Ya no va a sacar a nadie. Le dio un bote bronco a Jeff Ball. Sin embargo no alcanzó a voltear el guante. Para quedarse con la pelota. Fue un susto el que tuvo Tomatero de Culiacán. Con ese cuadrangular de Yohol. Pero falta lo bueno señor Sassueta. Como lo comentabas acertadamente. Apenas está arrancando el partido Culiacán. No tenía su oportunidad. Y aquí está demostrando que también viene por sangre. Fue un piconazo ahí. Da la impresión de que... Me da la impresión de que puede ser un imparable. No. Ya le están otorgando el error. Pero faltaba un equipo que regrese a su casa. Ayer platicaba yo con Memo en el aeropuerto. Nos tocó venirnos juntos en el avión. Y decía voy a Culiacán. Más centrado. Más confiado. Y ya estoy haciendo mayor contacto. Y creo que con la gente de Culiacán. Podemos hacer algo mejor. Y por lo pronto aquí está en base. Definitivamente creo yo que una decisión lógica de la notadora oficial. Aunque verdaderamente una difícil jugada para Jeff Ball. Una línea que es difícil reaccionar a ella. Haciéndose para atrasos para adelante. Hizo lo correcto. Puso el cuerpo en el camino. Y debido al mal bote que le dio. Pues logró parar la bola. Pero difícilmente la podía tomar con el guante. Así que buena intervención se podía decir de Jeff Ball en ese momento. Un error para el equipo de Hermosillo. Cuando Culiacán perdió partido. Hubo dos errores claves. Uno del enjamín. Gira las paradas cortas. Y otro de dar al Sherman injustamente marcado. No fue error. De eso ya se habló mucho. El de Sherman. El de Sherman. Sí, definitivamente. Una bola sin extrae para el grandulón Matt Stark. El tractor guinda. Ayer platicábamos de que. Este partido. Se suelta. Se iba a disfrutar. Pichada por pichada. Pichada por pichada. No hay de otra. Y muchas veces no hay necesidad ni de narrar. Es la ventaja de la magia de la televisión. Usted lo está viendo. Complementando con el sonido de la gente que es ensordecedor. Sacó el cañonazo Matt Stark. Esta se va a traer una cuando menos. Y va a dejar a solamente 90 pies la posible carrera del empate para los guindas. Los campeones de la mexicana del pacífico y de la serie del caribe ya están en la pizarra. Y en realidad podemos decir que está anotando una base por bola. Porque este partido inició con un pasaporte. Y Seanan Penn se envasó debido a que eliminaron a Terrence Brinkley en la segunda base en rola al intermediarista. Y por ello pudo envasarse Seanan Penn en bola ocupada que ahora se convierte en la primera carrera como ve usted aquí en su pantalla para el equipo de Culiacán. Apunte carrera producida para el grandulón el tractor guinda Matt Stark. Matt apenas con su primer carrera producida de la serie final. Con las dos que hizo el equipo guinda en la... En el equipo naranja en la primera entrada. Llegaron a 17 carreras. Culiacán está anotando la número 20. Y otra cosa importante señor Sazueta es de que Blaine Beatty ya le perdieron el respeto, lo blanqueó en el juego anterior. Y ahora ya lo tocaron en el primer capítulo. Gran curva de Blaine Beatty. Las pelotas se quedan abajo y afuera. Buen trabajo de Noé Muñoz frente a Lalo Jiménez. Lalo Jiménez. El porcentaje no corresponde a su calidad. .125, solamente dos hits. En 16 turnos ve usted lo que desarrolla esa curva. Paciencia es una palabra clave en este encuentro. Una bola sin strike para Eduardo Jiménez. Viene Blaine Beatty para la guama. El lanzamiento encuentra la esquina de adentro. Nos quedamos callados un poco porque salió una imagen allá en la pantalla gigante. Se ha ido con toda esta serie final. La gente se ha metido. El mocillo pedía a Culiacán, lo comentó Eduardo. Queremos a Culiacán. No querían a los cañeros los mochis. Absolutamente. Y qué buen lanzamiento. Hay un slider a la esquina de adentro. Parecía curva inicialmente y por ello le iba a tirar Jiménez, pero se arrepintió. Porque era un slider y ahora le repite la primer fichada con un poco más de control, pero verdaderamente demasiado pronunciado a esa curva. Esa fichada llevaba tremendo respeto para Eduardo Jiménez. Huida, lejos, lo más lejos del plato. Obviamente, donde la pudiera alcanzar Nueve Muñoz. Porque ahorita lo que menos quiere Blaine Beatty es un wow pitch. Dos bolas sin strike arriba en la contabilidad, Lalo Jiménez. Wow pitch. Esto da una idea del respeto que le tienen a Lalo Jiménez. Nada, nada que parezca strike. Ni muy cerca. Buen, buen trabajo, ¿no? Iba a decir exactamente eso, Fausto. Y además, antes del partido platicamos, y dice que jamás ha estado él tan molesto con una campaña como la de este año. Y debido, cree, a la inactividad que tuvo en el verano, donde solamente participó en un mes con la Liga Mexicana de verano. Y cree que le afectó muchísimo y por ello la gran cantidad de passball, sobre todo. Está esperando turno Eber Magallanes, primero Lalo. Pues el ruido y la gente lo dice todo. Pases llenas de nuevo. El turno es para Everardo Magallanes. Son dos grandes organizaciones, eh. El mocillo no tuvo buenas temporadas de Brian, obviamente. Es muy diferente a lo que está viviendo en la parte alta de la primera, la parte baja de la primera entrada. En la primera, ellos hicieron dos. Ahora están muy cerca de empatarles el partido. El mocillo no ha tenido buena temporada ni de Miguel Flores, ni de José Luis El Borrego Sandoval, ni de Noé Muñoz. Sin embargo, están en la gran final. Tremendo trabajo de la directiva. Julia Khan no ha tenido buenas temporadas de Memo. Lesiones de Roberto Magallanes, de Sherman, de Marquis Valli. Y están en la gran final. Son las combinaciones, los movimientos que hacen, la directiva, la gerencia. Son las dos mejores organizaciones del béisbol de la mexicana del Pacífico. Ever Magallanes gozando de la presencia de su señor padre en este estadio. Que viniera a verse coronar a su hijo, así nos lo dijo. Y el Bobby, también en el dugout de los tomateros, con la pierna derecha inyasada. El año pasado también aquí estuvieron, en la temporada anterior. Sí, lo que estaba mencionando Eduardo. Una bola sin strike para Everardo Magallanes. Segunda base con tremenda clase. 31 años este Ever Magallanes. Una bola con un strike. Hay dos aos. Viene Blaine Biri para la goma. No tuvo paciencia Magallanes. Ya está arriba en la contabilidad del pitcher. Pero como te fijarás, esta curva es diferente a las otras. Las primeras de gran pronunciamiento, de gran parábola, se abrían mucho hacia afuera. En esta ocasión, Biri lo tira más por arriba del brazo. Y hace que la bola quiebre de arriba hacia abajo. Y creo que en ello fue como engañó a Ever Magallanes. Oscar representa la posible carrera del empate para los tomateros de Culiacán. Apenas la primera entrada. Sacando el machucón, la pelota se abrió. Federico Byrne es muy claro en su señalamiento. Y sí se alcanza a apreciar a Federico Byrne. Y le recargó los kilos. A cuenta se mantiene una bola con dos strikes. En la anterior salida de Blaine Biri, en siete entradas, regaló cuatro pasaportes. Ha sacado dos tercios y ha regalado dos. Y si analizamos ese rodado, Eduardo, daba la impresión de que iba a chocar con la almohadilla la pelota. Sí, en efecto. Y por eso también Tolentino se cargó más hacia afuera. Ajá. Previendo de que la bola pudiera pegar e impactarse hacia afuera del campo. La del empate en tercera, la del despegue en segunda. Blaine Biri está pensando cada uno de sus lanzamientos. Han sido juegos de cuatro horas. Ni se han sentido. Siete menos. Dos y dos. Es la final de la mejor pelota del país. Se puede asegurar que si son seis horas, nadie se va a ir de aquí. Y tan temprano en el juego ya tenemos una pichada crucial. Porque en dos y dos, Biri lo que menos quiere hacer es ponerlo en tres y dos al bateador. Debido con la caja llena, saldrían los corredores al primer movimiento. En dos y dos, le dio con la punta del basto. Difícil, jugada en la primera base, la resuelve bien Miguelito Flores. Hermosillo mantuvo la ventaja, dos a uno están ganando. Bueno, muy bien, vámonos al juego. En este juego que empezó caliente, aquí está George Ariel. El designado por el equipo de los naranjeros de Hermosillo frente a Rigoberto Beltrán. Ya lo sacudió Jeff Hall con un cuadrangular con uno en base en el primer capítulo. Pero sus compañeros ya también le dijeron, aquí estamos. Hicieron una y dejaron la caja llena. Dos por uno el marcador ganando el equipo naranja. Los naranjeros de Hermosillo. Frente a este es George Arias que estaba anicando la brisa y se coloca en uno con dos. El refuerzo de los Águilas de Mexicali. Será muy interesante ver ahora a Rigoberto Beltrán seguir actuando en este partido por el detalle de que en todas sus salidas se ha notado que tiene un inning malo. Por lo general rara vez lo vuelve a repetir. Veremos si es otra vez el caso. Un refuerzo que no ha producido mucho para el equipo de los naranjeros. Es decir, no ha sido el refuerzo que ocupaba el equipo sonorense para empujar carreras, para embasarse y para alimentar esa ofensiva. Aquí están los aficionados. Hoy nos coronamos duro tomateros. El público que ha puesto todo su respaldo en este equipo guinda. Que le ha brindado además grandes satisfacciones. Y esta noche puede ser una más, puede ser. Y en los dos años que un servidor tiene viniendo a este estadio jamás habíamos visto que se llenara para antes de iniciar un partido. Y te quedaste corto porque a las seis ya estaba completamente lleno lo que son las partes laterales, los bleachers. Acá en el centro había algunos huecos, pero ya sabes que todo está completamente vendido. Me dijeron, porque estábamos de Hermosillo, que en cuanto Juliacán ganó el tercero, el último juego allá. A las tres de la mañana había gente. Vámonos, chocolate, endereza el camino, Rigoberto Obentran. A las tres de la mañana, no sé si se quedaron o a las cuatro, pero ya estaba gente haciendo cola en las taquillas de este estadio. Y hoy y ayer a las tres de la tarde, ningún boleto. Y curiosamente aún con el duchazo de la primera entrada, la parte alta de la primera entrada, la gente bien metida en este partido. Y oyéndose como pocas ocasiones, si no es que la mejor también. Viene el novato Luis Carlos García, que está jugando como toda una estrella. El mejor bateador de esta gran final, 400 con dos producciones y con ocho imparables en 28 turnos. Batazo a la pelota, va rumbo a la intermedia. Ya está Eber, ya la pidió y en terreno del right fielder está atrapando para el segundo out. Y hoy también, pues el dato de Sazueta, también tiene mucha razón. El estacionamiento a las seis, ya no había donde colocar un solo automóvil. La gente afuera, creo que hay muchísima gente, se quedó sin boleto. Lo estaban comprando al precio que fuera. Pero la directiva dijo únicamente los que le caben al estadio. Creo que fue una gran medida. Incluso Jaime Blancarte, platicamos con él y ojalá que este público tenga el comportamiento que siempre ha tenido durante toda la temporada. Y eso del estacionamiento me llamó mucho la atención porque cuando llegué y que es temprano al parque, sí, en efecto, estaba lleno. Pero lo curioso, la gente no estaba dentro del parque, estaba afuera. Era verdaderamente un tumulto afuera, como diciendo, vamos a esperarnos a la hora buena para ir a sentarnos. Ahorita no podemos. Aquí está el borrejo Sandoval, el parador en corto, Batazo. La pelota va a buen bote para Oscar. Prepara, apunta, fuego, 53 la ruta. Se va en fila india el equipo naranjero, pero sigue ganando dos por uno en una y media. Ahí lo tiene detenido en clase A desde hace rato. Yo creo que ya Mezco va a ir a clase doble A y sobre todo cuando tenga las prácticas y puede seguir con la eficiencia del fildeo que ha mostrado hasta el momento. No tengo la menor dura, verdaderamente lo van a ascender. Batallando Blaine Beatty en su picheo en este partido, dos y uno endereza el camino. Este equipo de los naranjeros que ha regalado 35 y dos del primer capítulo, 37 bases por bolas. Que son un mundo. Y Culiacán va a tratar de aprovechar todo. Errores, bases, golpes, lo que sea. Foul, dos y dos. Este Adana Mezcua que está bateando al ritmo de 357. Es el segundo mejor bat de esta gran final. Con cinco imparables en 14 turnos con dos producciones. Jugando verdaderamente una gran pelota este Mazatleco. Se amarra a pelota alta, va a la cuenta completa. No es el Blaine Beatty dominador de otras ocasiones. Ya tuvo una mala salida como refuerzo frente a los Águilas. Y esto lo sabe muy bien Derek Bryan. Que rápido va a platicar con su pitcher porque en este juego se va a jugar con todo. No se va a guardar a nadie. Absolutamente. Antes del partido nos decía eso exactamente Bryan. Y por eso nos anunció cómo serían los movimientos de lanzadores. Lo más probable en caso de meterse en problemas Blaine Beatty. Utilizaré primero a Juan Acevedo. Después a Jonathan Hurst. Y para terminar a Dennis Powell. Eso es si nos metemos en problemas. Pero verdaderamente creo que va a ser Beatty y Powell nomás. Por supuesto así en tensón de broma. Pero un manager muy comunicativo. Y verdaderamente sabiendo que el platicar de las estrategias. En este caso no se trata de sacar información privilegiada. Ni mucho menos. Sino que es lo normal. Tener un plan de ataque. Aquí regresa el manager naranja. Le da unas palmadas a Blaine Beatty. 3 y 2. Viene para Juan. Batazo. La pelota va por arriba de la intermedia. El imparable. Está este equipo desatado de los tomateros de Culiacán. Ya tiene la inicial. Lo que representa el empate. Y viene la parte baja. Con Heriberto García. Que también ha jugado excepcionalmente. Un talismán. Que hoy en el programa de Bay Bola 27. Señor Almada. Lo pedían a grito de que jugara las paradas cortas. Y estamos viendo otro detalle. En este lanzamiento Adana Mezcua. Como dijéramos temprano en el partido. Pichándole sobre la esquina de afuera. Una Adana Mezcua. Que por lo general trata de jalar la bola. Nomás la choca. Le cuadra para tocar. Y está fallando. Quiere colocar a Paquín en la intermedia. Para esperar que venga la parte alta. Con Darry Brickley. Shannon Penn. A tratar de conectar un imparable. Y empatar el juego. Culiacán está perdiendo 2-1. Con el cuadrangular de Joe Hall. En el primer inning. Banderitas blancas. Vistiendo de blanco el estadio Ángel Flores. Más de 15 mil aficionados. No sé cómo están acomodados. Pero aquí están. Los bleachers atrás de la barda. En un recorrido que hizo nuestro director de camarógrafos en deportes. Mario Madrid. Está la gente parada. No sé cómo están. Pero allá están. Otra vez está fallando aquí. Heriberto García. A las 7.15 que subimos a esta cabina de transmisión. Todo lo que es la parte exterior del estadio Ángel Flores. Lleno. De aficionados buscando un boleto. Y algo que me llamó mucho la atención. Señora Almada. Mujeres. Metidas también. Ajá. Cero con dos. La contabilidad frente a Heriberto García. Un Heriberto García que no se enfrentó a Plainville en el primer partido. Aquí lo engañaron por completo y lo están ponchando. Falló en esta ocasión. Heriberto García. Así es que está cayendo el primer tercio y el turno es para Darry Brinkley. Vamos a ver el lanzamiento. Un cambio que no lo pudo aprovechar. El primer tercio. El primer tercio. El primer tercio. Leon Lerma quedó de venir al juego. ¿No lo viste? Aquí anda. Sí. Llegó hoy en la tarde. El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Que también. Estaban trabajando a todo vapor porque tiene la serie del Caribe. Tiene esta gran final. Y hasta el momento todo marcha sobre ruedas. Y digo que aquí anda no porque lo haya visto. Sino que porque tenía una junta además con el gerente de la Liga. Que se vino con un servidor también. Ovié el Dennis. Ovié el Dennis. Así es. Dos y nada para Brinkley. Así que debe. Lo que sí es su avión iba a llegar. Creo que como a las seis o seis y media de la tarde. Es decir que no. No creo que haya llegado temprano el estadio. Eso sí. Dos y nada. Abriendo a Dana Mezcua por la inicial. Pareció un poco baja. La pelota está en la zona de estrua. Ahí se la protestan a Humberto Sainz. Un extraordinario umpire también. Que es sonorense. Hermosillo. Hermosillo. Dos y uno la contabilidad. Con una cobertura total del grupo de televisora del Pacífico. Patazo. La pelota va. No. Qué jugadón. Acaba de hacer el borrego Sandoval. Acaba de hacer un jugadón de liga grande. Y un doble play relampagante increíble. Le cuelga el argolla. Toma atrás de Culiacán. Dos cero. En dos completas. El final tiene cuatro imparables. En catorce turnos. Tiene un extra base. Fue doblete. En un departamento que está lidereando el equipo. Naranjeros del Mocillo. No ha recibido pasaporte. Y se ponchó en una ocasión el trabajo. Del Decatepec. Estado de México. Noé Muñoz. Está en cuenta. Dos bolas con un strike. Viene Rigoberto Beltrán. Levanta la pelota. Se pareja el conteo. Dos bolas con dos strikes. Y volviendo al comentario del borrego Sandoval. Verdaderamente es curioso. Como mucha gente dice que no tiene ganas. Que no hace el esfuerzo. Lo que pasa es que verdaderamente es su estilo. Con una tranquilidad tremenda. Pero cuando necesita. Hace jugadones como el que vimos. Y hace muchos. Porque tiene muy buen alcance. Y excelente brazo. Cuenta llena. Tres bolas con dos strikes. Se vio. A como lo consideró en un tiempo. Un gran historiador de la pelota mexicana. Tommy Morales. Yo me acuerdo muy bien de esa nota. Que salió en el periódico capitalino. La afición. El mejor shortstop mexicano de todos los tiempos. Ahí se la dejó usted. Va la inicial. Noé Muñoz. Después de estar arriba en la contabilidad. Rigoberto Beltrán. Pone la inicial a Noé Muñoz. Culiacán tuvo oportunidad en la parte baja de la segunda entrada. Inició con imparable de Amezcua. Sin embargo. En esta ocasión. Eliberto García no hizo el trabajo. Debió haber puesto a Amezcua. A 180 pies de la registradora. En otras palabras. En posición de anotar. A ver como juega en esta ocasión. Derek Bryant. Están ganando dos navajeros. Dos carreras contra una. Y aquí mucha gente se le ha de antojar que inmediatamente toque Bryant. Por supuesto lo puede hacer. Pero tiene en la caja de bateo. Uno de los mejores vals de porcentajes de la liga. De los últimos años. Hace gran contacto. Mostró el toque Eduardo. Sin efecto. Pero lo que pueda tratar de intentar más que nada con ello. Es abrir huecos. Y ahora cambiarle la señal. Debido a que siendo tan buen bateador. Que hace tanto contacto. Como decíamos. Cornelio García. Verdaderamente le ayuda. Lo mejora como un 20 o 30 por ciento. Su porcentaje de bateo. Cuando logra que se muevan los infielders. Ahora echó el bata hacia atrás. Y era jugada de correr y batear. Este es el estilo de juego de Derek Bryant. Además. Los partidos han sido muy cerrados. El más holgado definitivamente fue el primero. El triunfo para los tomateros de Culiacán. 6 a 2. Y Memo Velázquez reconoció la jugada. Porque él no atacó para el toque. El que sí atacó fue Romero. Entró bateando Cornelio García. A esta serie final. A este sexto. De nuevo muestra el toque. Le canta el strike. Oscar Romero prácticamente montados en el home. Sí. Lo cual es su obligación. Haciendo verdaderamente una excelente intervención. Ahí defensiva. Y Cornelio García dejándola pasar. Creyendo que es bola. Pero la pichada iba exactamente para chocarla. Hacia donde estaba Romero. Ahora está arriba la contabilidad del lanzador. Una bola con dos strikes. No hay out en la parte alta de la tercera entrada. Rigoberto viene para la goma. Le dio mal Cornelio. Fue engañado. La pelota está en las gradas. Apenas, apenas ahí en la primera fila. Entró bateando el del maneadero. Ensenada Baja California Norte. Cornelio García para 278. Ha conectado 4 o 5 imparables. Ahora en 19 turnos. Y su porcentaje bajó a un 263. 1 y 2. Lanzamiento alto. El tiro va para la segunda. Y van a esperar a Noé Muñoz. ¿Sería robo, Eduardo? Y como que se le amarró un poco también la pelota. A parte todavía. No, no creo que era robo verdaderamente. Creo que era bateo y corrido. Pero el lanzamiento era tan alto. Que si Cornelio García le tira. Las posadas hubieran sido pocas. Difícilmente le hubiera golpeado la bola. Es más, cuando por lo general está volteando el corredor. Está tratando de ver hacia dónde va el batazo. Sobre todo un corredor del tipo de Noé Muñoz. Así que, out aquí del 2 al 6. Y ahora en cuenta llena, Cornelio García. No solamente, no fue buena la temporada para Noé Muñoz. Pero ha perdido gran velocidad, eh. Ha perdido mucha velocidad. En este, Noé Muñoz por lo regular. Un receptor, pues no se espera eso. Precisamente la velocidad. En 3 y 2. La pelota de foul. Pero para que se dé una idea. El estilo de juego de Derek Bryant. Lo hace con el receptor en primera. El correr y batear. Sigo aquí jugando con las probabilidades. Y con los porcentajes, Bryant. Porque de eliminar a Noé Muñoz. Le deja abierta la primera base. A Cornelio García. Como decíamos, un batedor de gran contacto. O sea, tomando riesgos. Que es lo que tiene que hacer también. Aquí está el segundo pasaporte. Que otorgan este encuentro Rigoberto Beltrán. Este es para Cornelio García. Cornelio no es un hombre que tenga el mejor estilo para correr. Pero roba muchas bases. Y sobre todo lo protege también muy bien Miguel Flores. Tremendo bateador. Que como indicáramos en su primer turno. Logró su cuarto hit consecutivo. Lleva 3, Cornelio. Quien estaba pidiendo tiempo por allá en la primera base. Porque el bad boy Iñiguez. Pedía tiempo. Pero Federico Burns nunca lo observó. Y hacia allá va la mirada de Miguel Flores. Que él pues le hizo el swing. Al ver la pichada le hizo el swing. Y sacó el batazo de foul. Estuvieron altercados. Don Héctor Espino. Con Federico Burns. Cero bolas con un strike. Arranca el robo Cornelio. El tiro de Amezcua. A este no se pudo. Estuvo muy cerrada. Eber Magallanes haciendo un gran intervención. Ahí un tiro alto y abierto. Y a Ana Mezcua. Pero el brinco de Cornelio García. Fue lo que logró que se pudiera robar la colchoneta. El tiro no fue tan bueno como en el caso de Muñoz. Pero vean que intervención de Eber Magallanes. Muy buena barrida de Cornelio García. Y creo yo que muy buena decisión del umpire de la segunda base Víctor Saiz. Se le adelanta a Darrell Brinkley. En los líderes en robos en esta serie final con cuatro. Brinkley está en segundo lugar con tres. Y después Luis Carlos García tiene dos. Han sido los hombres que más han estafado bases en esta serie final. La cuenta es pareja para Miguel Flores. Una bola con un strike. La parte alta de la tercera entrada. Sexto de la serie final. Hermosillo está al frente. Dos carreras contra una. En uno y uno viene Rigoberto. Cepillazo la pelota está en terreno de foul. Arriba el pitcher. Una bola con dos strikes. Y esta es la razón por la cual decíamos que la decisión de Bryan. De dejar que saliera al robo a la jugada de bateo y corrido Noé Muñoz. Era una jugada de probabilidades. Dejándole abierta la primera base a Cornelio García. En caso de que lo eliminaban y se envasara a Cornelio García. Podría arriesgarse de nueva cuenta enviándolo al robo. De otra manera no lo puede hacer con Noé Muñoz enfrente. El lanzamiento se queda abajo. Dos bolas con los strikes para el regiomontano Miguel Flores. Es lo que se le llama un riesgo calculado en el béisbol. En dos y dos viene Rigo. Lanzamiento picado. Le gustó a Miguel Flores. Se le escapa la esfericadana mezcua. Apúntele usted. Ponche a Miguel Flores. Yo creo que es well pitch ¿verdad? No alcancé a ver la jugada en el monitor. Estamos viendo más que nada a Cornelio García en ese momento por ver si arrancaba. Aquí vemos la repetición. Sigue definitivamente un well pitch. Aunque inclusive en un momento lo tuvo en el guante Adana Mezcua. Pero bajó el guante y no el cuerpo y ese fue su error. Aquí le está dando el béisbol a los naranjeros de Hermosillo a ver si ellos aprovechan. Y mejor aún porque está en la caja de bateo. El hombre que los tiene adelante con un swing puso al frente de los naranjeros dos carreras contra cero. Culiacán haría uno en la parte baja de la primera. Y así están dos carreras contra una. Y en cualquier momento Flores se va para la segunda base. El lanzamiento se queda afuera. La segunda entrada Rigoberto Beltrán la retiró. Sacó los 3 outs con 10 lanzamientos extraoficialmente. Y en esta ya utilizó más de 15 pero fácil. Va para los 20 pichadas. Fueron 14 exactamente en la primera entrada de Rigoberto Beltrán. Y en la segunda. Fueron 11. 11 pichadas. No cruzó el bate y se la perde. Primera señor Federico Berne. Y sigue tirando. Aparentemente no rompieron las muñecas de Joe Hull. Según el ampere de primera el señor Federico Berne. Está arriba en el conteo. El batedor Joe Hull. El lanzamiento apenas abajo. 3 y nada. Se puso de apeso para los tomateros de Culiacán. Y hay movimiento en el bullpen guinda. Están soltando el brazo. El pitcher derecho Abel Sierra que tiene rato que no ve acción. Y José Manuel Hernández es el pitcher zurdo. 3 y nada. Viene el lanzamiento. La deja pasar todo el camino. Y el primer strike el automático para Joe Hull. Ningún partido se parece a otro definitivamente. Y en este encuentro ambos equipos han tenido oportunidades. En el segundo de la serie final se vio Mandón Blainvidi. Conteo excelente y una situación excelente para el boteo y corrido. Con el de la primera base. Y en efecto ahí va. Mario la pichada. Ya lleva en este inning. 3 pasaportes. Y las bases. Han sido la diferencia. Es un aspecto importante. No solamente las bases. Pero han sido. O han marcado diferencia para el rumbo de esta serie final. Solamente había regalado el pichado de los tomateros de Juliacán. 14 pasaportes. Mientras que. El de los banjeros 35. Doblando la cifra. Y no cabe. Y aquí está Paquín Estrada. Dándole un regañón. Una jalada de orejas a Rigoberto Beltrán. Y no cabe duda que no es una salida usual de Rigoberto Beltrán. Teniendo altibajos en la primera entrada. Le hacen dos carreras. Con dos. Con tres imparables. Aunque uno de ellos vino ya después de que habían anotado las dos carreras. Con el cuadrangular de Joe Holt. Después saca en once picheos. La segunda entrada. Y ahora en la tercera. Tres pasaportes. En ocho entradas. El jueves 23 de enero. Cuando fue el segundo de esta serie final. En ocho entradas solamente regaló tres pasaportes. Y ya en un solo inning. Ya dio la cifra. Que regalaran ese encuentro. Lleva tres bases por bolas. En esta parte alta de la tercera entrada. Sin embargo hay una esperanza para los tomateros de Juliacán. Y está preparada la trampa para eso. Es la jugada favorita del pitcher. El doble play. No es cliente fácil el que está en la caja de bateo. Memo va a ir a home. Y por lo pronto evitan una carrera más. Tres para los naranjeros. Falla Pepe Tolentino. Eliminan a Cornelio García. Llegó tumbando caña a la registradora. El número 23 fue puesto out. Vía 32. De Memo a Adana Mezcua. Y no sabemos si fue por diseño. O sea por estrategia ya previa a la jugada. El caso es que Guillermo viniera a la registradora con el tiro. Pero ningún momento pensó ir a la segunda base. Y Rigoberto Beltrán. Si vimos correctamente la jugada. No asistió rápidamente. Si hubieran intentado el doble play. Segunda, primera. Creo yo que no hubieran podido sacar a Tolentino. Así es que muy buena decisión aquí de Velázquez. Como decimos a lo mejor ya estaba previamente señalada la jugada. Jeff Ball tuvo un altercado con Adana Mezcua. Y hay un tiempo va también Humberto Saiz. Va a pedir Paquín Estrada autorización para entrar. Y van a revisar a Adana Mezcua. Uno de sus dedos. Llega Martín Hernández. Incluso Paquín Estrada no está entrando. Se queda apenas afuera. Con dos entradas a la loma de la responsabilidad. Automáticamente tiene que salir al lanzador. Sí, pero en este caso pidieron verdaderamente al masajista. Y puede ir el Paquín inclusive hasta donde están los jugadores con el masajista. Para ello entraría el umpire. Y estaría escuchando la conversación. Y Paquín no se puede referir al pitcher para nada del juego. En ese caso si se le marca como visita. Y tendría que traer a un pitcher relevo. Y el Paquín por aquello de que se confunda Humberto Saiz. No se olvide las reglas. Aquí me quedo. De aquí los veo. Dere Bryant ahí está pendiente. Sí, lo está cazando. Aquí está la repetición. Nos manda el switcher de nuestra señal. De la unidad Juan Guerrero. Don Ernesto Rubio. Estuvo muy cerrada. No, y muy buena jugada. Pero la decisión para mi gusto fue correcta. Pero muy buena toma. Porque vimos ahí que Rigoberto Beltrán sí iba asistiendo a la primera base. Lo que pasa que en un momento detuvo la carrera. Cuando vio que Velázquez iba a tirar al plato. Así es que sí iba él a asistir a la primera base. Pero quién sabe. Era riesgoso la jugada. Si no completan la doble matanza entre la carrera. Y por lo pronto. Hasta el momento aquí. No permitiendo que noten los naranjeros de Hermosillo. Sacaron un valiosísimo segundo out. Porque con esto están obligando a este hombre Jeff Ball. A que dé el imparable. Claro, si no. Hay otro desayisado para el equipo guindo. Un well pitch. Un pass ball. Sin embargo al batedor lo están obligando a que dé el imparable. Y los que se quisieron dar fueron allá en Hermosillo Jeff Ball y Adana Mezco. Pero un altercado. Un con alto de bronca. Es la presión del partido. Del juego tan importante. El primer strike ball se disgusta. Sí, pero una cosa que hayan notado. Yo estoy seguro. Cuando le quiso reclamar Tolentino en el partido. Uno de los partidos de Hermosillo. Humberto Sáez en la segunda base. Qué rápido paró su bronca. Qué manera de imponer la autoridad de Humberto Sáez. Impresionantemente. Y todos los jugadores lo saben. Es de lo primero que se le dice a los importados cuando llegan aquí. Con ese señor. No vacilen. Fin perdido de Jeff Ball. Está delante el lanzador. Cero bolas con dos strikes. Las reglas son muy claras. La máxima autoridad. Es el hombre azul que en esta ocasión viene de rojo. El umpire. Cero y dos. Se faja Adana Mezco. Si bien es cierto que el lanzamiento no era con mucha velocidad. Pero tenía que hacer el trabajo. Pero ahora sí movió su cuerpo completamente y lo bajó. Excelente intervención ahí de Adana Mezco. En la tercera base Miguel Flores. En la segunda Joe Hall. En la inicial Pepe Tolentino. Huido el lanzamiento. Se vuelve a fajar Adana Mezco. Estos son puntos buenos para el receptor. La gente se está metiendo un poquitín con el pitch. Y de qué manera le da confianza a un pitcher ver que un catcher puede hacer ese trabajo. Bloquear. Y en este momento por ejemplo no es necesario bajarse. Y no lo hace. No tiene que bajar el cuerpo. Por el contrario. Lo tiene que ergir. Y es exactamente lo que hace a Mezco. No quiere entrar Rigoberto Beltrán. No entró. Sin embargo no tuvo paciencia. Y es gol. Hermosillo dejó las bases llenas. Está ganando dos a una. Bueno. Ganó la guerra de nervios la estrategia Rigoberto Beltrán. Cayó en el garlito. Y qué manera de engrandecerse la intervención entonces de Guillermo Velázquez. Al tirar el plato inclusive. No intentar la doble matanza que era más riesgosa. Aquí vienen los guindas por el empate. La parte baja de la tercera entrada. Para un cañonero es muy difícil tener paciencia. El cañonero con las bases llenas. Viene. Se para en la caja de bateo a impulsar carreras. Y Jeff Ball es muy buen bateador de bola afuera pero alta. La baja le hace daño. Se vio. Curva se descuelga muchísimo. La pichada se queda baja para Shannon Penn. En su anterior turno tuvo a Darrell Brinkley en la inicial. Y lo entregó en segunda. Viene por su primera imparable en esta serie final. Viene Blaine Beatty con el lanzamiento de la esquina adentro. Dos y nada. Y es reiterativo. Humberto Saiz. No señor. Está adentro. Si hay un umpire enérgico es definitivamente Humberto Lobito Saiz. De pocas pulgas. No se puede meter con él. No hay su presencia inclusive impone respeto. Mientras dejamos la repetición Blaine Beatty le dio. El tercer lanzamiento fuera de la zona strike. A Shannon Penn. Que ya tiene experiencia de grandes ligas. Sin embargo en el béisbol de la mexicana. El pacífico no la ha tenido fácil. Se ha estrellado. Tres y uno. Hasta el momento Blaine Beatty empleando cuarenta y siete lanzamientos. De los cuales veintitrés han sido strikes. El lanzamiento abajo. Se fue con ella Shannon Penn. La cuenta es llena. Tres bolas con dos strikes. Un Shannon Penn que si nosotros pudiéramos hacerle unas recomendaciones. Que como derecho tomar el bat corto. Verdaderamente tiene un swing demasiado largo para un bateador. De los primeros en el orden al bat con su velocidad. Y que verdaderamente busca hacer contacto. Sin embargo si él tiene un buen partido. Este el sexto de la serie final. Se olvida todo lo de atrás. Pichada alta. Aguantó. Es lo ideal para Shannon Penn y para el equipo guinda. Que él esté en las bases. Sobre todo porque es rápido. Si. No quebró las muñecas. No rompió las muñecas de Shannon Penn. Se pone la inicial. El turno es para el de Culiacán. Oscar Romero. Se lideran en producciones de esta serie final. Tiene seis empujadas. En el último encuentro ya en el Héctor Espino. Fue el lunes. Empujó dos de las tres. De los tomateros de Culiacán. La otra fue de Lalo Jiménez. De caballito. Probablemente no el bat más preocupante. Perdón. De mayor respeto del equipo guinda. En el caso de los naranjeros de Hermosillo. Pero si el bat más preocupante para Derek Bryant. Y Oscar Romero se ve mucho mejor frente a pitcher zurdos. Frente a pitcher derecho. De hecho ha lucido mal en esta serie. Frente a los disparos de Clint Davis. Le han hecho mucho daño esos slider pronunciados. Shannon Penn no arranca el robo. Tumba la pelota Oscar. Difícil jugada para Ball. Ya no hay tiro en la primera base. Y menos en la segunda. Apúntese. Apúntele un 10 a Oscar Romero. Allá aparecen calificaciones por atrás. En la barra del jardín izquierdo. Un número de esos le va a dar a Oscar Romero un 10. Tremendo toque de pelota. Los reportes de Jeff Ball. De grandes ligas o ligas menores. Como quiera llamarlo de las organizaciones. Es que en su fildeo. El gran defecto es exactamente ese. Fildear las bolas en toques. Aunque lo hace con cierta rapidez. Por decirlo así. Es más lo que se ve en el movimiento del cuerpo. Que lo que alcanza a moverse en el espacio él. Así es que aquí ejecutando exactamente la estrategia. Que merecía el caso Oscar Romero. Como manda a los toques grandes ¿no? Dejándosela en la mano al filiador. Y sobre todo aprovechando que siendo el tercer bat. Ve que está atrás Jeff Ball jugándole profundo. Sin ser un gran corredor. Romero dice que es lo más importante ahorita. Avanzar al corredor de la segunda. A la segunda base. Al cabo que si a mí me sacan en la primera. Empezó el inning. Y yo como un sacrificio podría ser. Aunque no se marcaría así. Pero cumplo con mi deber. Avanzando al corredor. Porque en segunda nunca saca. Terminó la plática de Derek Bryant. Con su lanzador Blaine Beatty. Culiacán. Ya tiene tres imparables en este encuentro. En el segundo de la serie final. Cuando también trabajó Blaine Beatty. Veterano de 33 años. Solamente le conectaron dos. Uno de Roberto. Y el otro de Eber Magallanes. Tal como nos dijera Derek Bryant. El primer naranjero que se incorpora a calentar el brazo. El derecho Juan Acevedo. Memo Velázquez en la caja de bateo. Él se envasó en la primera entrada. Y fue por error de Jeff Ball. Jeff Ball lo cometió muchas pifias. En 50 partidos que intervino en temporada regular. Fueron solamente siete. Pero tampoco no tuvo. Bueno. Si tuvo bastantes juegos como tercera base. Pero también participó en muchos como bateador designado. Y como primera base. Se cuadra Memo. Con el toque. Ya no se acaban en tercera. Los errores. Los errores. Van a ser determinantes. Mandan a Oscar. Luz verde todo el camino. Culiacán está al frente amigos aficionados. En la parte baja de la tercera entrada. Tres carreras contra dos. Los toques de pelota. Un matazo aparentemente tan inofensivo. Y ve usted como pone en el estadio. Paquín lo dijo. Perdón. Paquín lo dijo antes del juego. Vamos a jugar béisbol. Vamos a jugar el mejor béisbol que se pueda. Y vamos a utilizar todas las estrategias que sean convenientes. ¿Quién iba a imaginar que un Velázquez. Que no estaba haciendo contacto Eduardo. Que toque puso. Posiblemente iba a ser una jugada apretada. Pero eso es lo que provoca jugar así. Yo no sé si fue por diseño de nueva cuenta. O sea Velázquez que está tomando las cosas de una manera diferente. Sabiendo de que está viviendo un tremendo y horrendo slump. Y aquí toca la bola sorpresivamente. Porque no lo esperaban definitivamente. Y ve usted hasta donde metió la esférica Blaine Beatty. Paquín Estrada hincado indicando a la Shannon Penn. Llega con todo. Un bacana y en tercera. Fuera. Y Oscar obviamente le dio la vuelta desde la primera base. 3 a 2. 3 a 2. Está al frente de Culiacán. No hay out. Y hay hombre en posición de notares. Memo Velázquez en la segunda. Matt Starr le dio muy bien a la canica en la primera entrada. Sacó un lineón al jardín central. Sin embargo fue presa del fildeo de Joe Hall. Pero produjo. La primera carrera de los tomateros de Culiacán. Que ya están al frente. 3 carreras contra 2. Ningún partido se parece a otro. Linión. ¡Ay! El Borrego Sandoval se queda con ella. Doble play. Formidable lance del Borrego. Mantiene el partido a Blaine Beattie. No, verdaderamente un jugadón. Ya son dos. Los del Borrego con la característica de la casa. Porque volvemos a decirlo. Por lo general se dice que es un jugador apático. Y que vea usted nomás que manera de estirarse. Y que paciencia para poder soltar el tiro al momento preciso. También sin desesperarse. Tremenda jugada. Levantando a su equipo. Que ha cometido ya dos errores. Y él ha salvado cuando menos dos carreras. Le ha cortado dos rallies. Sí. Lalo Jiménez al primer lanzamiento. Está siendo dominado. La pide Jeff Ball. Se queda con ella. Cayó el tercer out. Que lanza del Borrego. Sin malo Culiacán está al frente. Tres carreras contra dos. Un perdón sin... Pelota. Se le atravesó. En el camino a Shannon Penny. Le dijo. Voy para Honda. Dame chancita. Mira George Arias. Así es que Culiacán le dio la volterneta al partido. Tres por dos. Está ganando en la apertura del cuarto capítulo. Pelota alta. Bando dos y uno. Viniendo de atrás el equipo de los tomateros de Culiacán. Frente a los naranjeros de Hermosillo. Batazo por el rumbo a la tercera. Buen bote para Oscar. Que tiene un excelente brazo. Está fusilando en el tercer cojín a George Arias para el primer tercio. George Arias no ha aparecido en esa serie final. Los refuerzos prácticamente no han sido tanto para los naranjeros. Jonathan Hurts no lo han utilizado casi nada. Tendrá una o dos actuaciones. Y George Arias no ha sido factor. Y yo me pregunto verdaderamente y me sorprende. ¿Qué tanto le puede estar afectando a George Arias no estar jugando la tercera base a la defensiva? Es un jugador joven. No está acostumbrado a ser colocado como bateador designado. Y es, bueno, probablemente el mejor tercera base en las ligas menores de las organizaciones de grandes ligas a la defensiva. Así es que puede estar un poco desmoralizado. Una línea durísima, rebota en Oscar Romero que alcanza a recuperarse y alcanzó a sacar. Con un Federico Bers a pesar de su corpulencia se colocó en el lugar exacto. Gran jugada de Oscar Romero que está crecido. Eso está luciendo, eso está luciendo. En el playoff frente a Obregón daba la impresión de que Oscar era grandes ligas y Vinicio no. Y aquí estás hablando de un tremendo prospecto, George Arias, un tercera base. El que está luciendo es Oscar, defensiva y ofensivamente. Increíble la manera que ha jugado después del repechaje. Parada, perdón, tercera base de campanilla. Este parece, Oscar parece que es el prospecto y no George Arias ni Jeff Ward. El borrego que también está luciendo enormidades a la defensiva por el equipo naranja. Está abanicando la primera pelota alta. Ahí Velázquez era un poco abierto al tiro de Oscar. Se despegó pero alcanzó a meter el pie a la colchoneta antes de que llegara el novato Luis Carlos García. Patacito flojo alcanza Rigoberto a cortar por la ruta de la vergüenza. 1-13, crece el equipo guinda, se va en fila india. El equipo hermosillo, 3-2 ganando Culiacán en la parte alta de la cuarta. Evert, Adán y Heriberto García, 7-8 y 9 por los tomateros de Culiacán que están arriba 3-2. Comentábamos fuera de cuadros de las decisiones de los managers, pero lamentablemente cuando el equipo pierde, solamente se fija la gente en lo malo. Y cuando ganas y hay veces que no haces cosas como para ganar, nadie se acuerda de los errores. Y aquí el que juegue por consecuencia mejor pelota es el que se va a llevar la victoria. Un roletazo, un machuconcito tiene que atacar el pitcher. Alcanzó a cortar antes que Tolentino y está tocando sobre la marcha a Ever por la ruta del 1-1. Cayó el primero, el turno es para Adán Amescua. Este es Blaine Beattie que blanqueó los tomateros de Culiacán. Hoy él hicieron 3 carreras y no ha tenido un trabajo afortunado con 3 pasaportes. Su defensa no le ha jugado muy bien y además él ha cooperado también en este ataque de los tomateros con un costoso error que produjeron, que provocaron 2 carreras. Viene Adán Amescua que tiene imparable en su primer turno. El receptor de los tomateros de Culiacán frente a Blaine Beattie. El refuerzo de los venados de Mazatlán. Vieron también algunos aficionados de Guasave. Nos tocó saludar también a varios prensa de Mazatlán. Aquí está también. Y de hecho pues, la gente que siempre está conectado con este béisbol. Aquí está siguiendo hasta el último aulas incidencia de esta gran temporada que creo que ha sido una de las más apasionantes en los últimos años. Y lógicamente viendo cómo está jugando el equipo guinda ahora tiene que hacer el ajuste en los equipos, el equipo de los naranjeros de Hermosillo. Y vea usted, pero ahorita ya no porque tiene dones strikes, pero en la siguiente oportunidad que tengamos vamos a ver cómo se coloca Jeff Ball en la tercera base. Después de los toques de bola tiene que ceder como 3, 4 metros de terreno y ponerse casi sobre el pasto. Inclusive combateadores como Adana Mezcua que corre lentamente. Pero lo que ya no quiere que le vuelvan a hacer es que le toquen la bola y se envasen. Así es que verdaderamente moviéndose aquí el engranaje cerebral, pero ya ahorita debilitando en cierta parte a la defensiva de los naranjas. 2 y 2 frente a Adana Mezcua. Senderos limpios, hay un out. Hay un cambio que amenazaba con gustarle a Adana Mezcua. La pelota se queda alta, va la cuenta completa y empieza el trabajo del jugador número 10. El público que está haciendo una excelente entrada. Aquí está Blaine Beardy. La pelota que va de foul por el rumbo a la primera. Allá va Tolentino, Tolentino. Se quedó corto. Tremendo sprint, ¿no? Pero además queda de manifiesto el gran trabajo que realiza en iniciar este Pepe Tolentino, jugador ex de Grandes Ligas. Que tiene unas excelentes manos. Y aquí está en la gran final. Y va al campo de entrenamiento de los Orioles, ¿no, Pepe Tolentino? Y un jugador que está compitiendo ahorita para el más valioso de esta campaña. Sí, definitivamente. 3 y 2. Viene la fichada para Homba. Allá va la línea durísima de Adana Mezcua. La pelota va rumbo al jardín del lado izquierdo. Bien, estaba colocado. Jugando para centerfield, Cornelio García. Sobre la marcha está atrapando para el segundo. Bien le dio a Adana Mezcua. Tremendos turnos de Adana Mezcua. En la segunda entrada hit. Y aquí le dio como para hacer un imparable. Sin embargo, pues no todo el tiempo cae. Y hay que tomar en consideración que al frente están jugadores que hacen precisamente esto. Lo que realizó Cornelio García. Tratando de que las pelotas piquen. Evitando que las pelotas piquen. Le llegó con mucho tiempo. Aquí está Eliberto García, el talismán. El orgullo de Juan José Ríos. Bueno, Juan José Ríos tiene... Allá va una lineacita. Va más tranquila a las paradas cortas. Así es que se va en fila guinda a Culiacán. Se fueron cuatro. Tres, dos. El equipo guinda. Pasaporte en su primer turno. Eso fue en la tercera entrada. Dos y nada. Y después fuera reventado. En el intento de Roma. Fue la jugada de correr y batear. Sin embargo, fue un lanzamiento alto para Cornelio García. No le tiró y reventaron en segunda Noé Muñoz. Dos y nada. Viene el lanzamiento swing grande de Noé. Tiene poder Noé Muñoz. De vez en cuando se va para las tablas. Se va para los bleachers. Que por cierto allá en el mocillo lucen espectaculares. Mucho más altos que aquí los del Ángel Flores. Ahí está el swing grande de Noé. Dos y uno arriba la contabilidad del bateador. Aquí está el oriundo de Tijuana. Prospecto de los Pájaros Rojos de San Luis. El lanzamiento abajo. Tres bolas con un strike. Ya está arriba en el marcador. El equipo tomateros de Culiacán tiene la ventaja. Rigoberto Beltrán ha contado con apoyo a la ofensiva. Y ha ayudado la defensiva de los Naranjeros de Mocillo. Con dos pifias que han costado definitivamente en este encuentro. Una de Jeff Ball y otra más de Blaine Bean. Aquí un turno exactamente igual como el que tuviera anteriormente Noé Muñoz. Hasta el quinto lanzamiento. Tres bolas, dos strikes. En el cual el cuarto, el quinto lanzamiento fue faul. Así que trabajándolo de idéntica manera Rigoberto Beltrán. Se cierra el receptor hacia el lanzamiento. Lo dominó Rigo. El lanzamiento picado fue un trabajo de memo. No hay duda que la defensiva saca a flote el picheo. Yo sigo diciendo para mi gusto lo más importante que hay en el deporte rey. Y por ello, en lo personal, a mí sí me extraña mucho que George Arias no haya jugado en la tercera base para los Naranjeros de Hermosillo. En este orden, picheo, defensiva, el corrido de bases también es importantísimo. Aquí está la reiteración, el movimiento de Oscar Romero. Con esta nueva toma de nuestra señal con la colaboración de las diferentes televisoras del Grupo del Pacífico. Ahora es memo en cuenta de una bola sin strike para Cornelio García, quien hace la jugada rápidamente dos outs. Y es que como hemos expresado en ocasiones anteriores, un buen fildeo hace un buen picheo. Y un mal fildeo hace a un buen picheo ser mal picheo. Así es que yo creo que lo mejor que hay que iniciar en el béisbol es con un tremendo fildeo. Un equipo de lo mejor defensivamente que se pueda conjuntar. Buena idea de Miguel Flores tratando de mover a Rigoberto Beltrán. Que después que regaló pasaporte Joe Hall en la tercera entrada, ha dominado a siete en forma consecutiva. A Miguel Flores lo dominó vía chocolate en la tercera y en la primera conectó imparable. Más adelante Miguel Flores anotaría en el cuadrangular de Joe Hall, Oscar. Aguante volteado, tiro abierto, completa la jugada memo. Son ocho en fila que ha sacado Rigoberto Beltrán. Cuatro y media, Culiacán al frente, tres a dos. Se ha ido rapidito, al menos yo así lo he sentido y seguramente usted también amigo aficionado. Y aquí está Oscar Romero quien realizara dos asistencias de los tres outs. De la parte alta de la quinta entrada, memo con la tremenda reacción. Se ve muy fácil ya esa jugada, sin embargo hay que tener varios años jugando esa posición y tremendo oficio. Parte baja de la quinta entrada, Darrell Brinkley. Se mantiene lanzando Blaine Beatty, cambio de velocidad, swing grande de Darrell Brinkley. Y saca el machucón de foul. Brinkley recibió pasaporte en la primera entrada. En la segunda bateó para doble play, sin embargo fue presa de un excelente fildeo del borrego Sandoval. Nos ha regalado dos jugadas excepcionales, eh. Y las dos han terminado en doble play, por cierto. Momento de calma en esta parte baja de la quinta entrada. Han sido muchas emociones. ¿Cómo sufrió la gente aquí en Culiacán con los tres partidos allá en el mocillo? Culiacán se trajo dos del Héctor Espino, donde el mocillo es muy difícil de vencer, eh. Los naranjeros del mocillo, cero bolas con dos splice. A lo largo de la historia de esta mexicana del Pacífico. Solamente dos equipos. Han hecho lo que los naranjeros están tratando de hacer para conseguir el campeonato. O sea, ganar los partidos seis y siete fuera de su parque. ¿Y quién cree usted que son esos dos equipos? Hermosillo y Culiacán. Hermosillo lo hizo, si mal no recuerdo, por aquí lo había apuntado. En la temporada 75-76 frente a los Yaquis de Ciudad Obregón. Fue la temporada número 18. Obregón llegó a su parque. El Tomás Urre Gaitán con ventaja de tres juegos contra dos. Y los dos le metieron a domicilio. Boletazo de frente al pitcher, sin mayores problemas. Pan comido para Blaine Bean. En esta ocasión no se pudo para Darrell Brinkley. Estamos revisando el trabajo de cada uno de los bateadores hasta el momento. Y de 19 guindas que han venido al plato. Darrell Brinkley fue solamente el segundo que le tiró al primer lanzamiento de Blaine Bean. Demostrando de nueva cuenta cómo es que en este juego el equipo guinda salió con un plan premeditado de tener paciencia cuando se enfrentaran a Blaine Bean. Sobre todo cuando estuvieran abajo en la cuenta. Perdón, en el juego. Otro sprint de Tolentino. Y la pelota no se metió en las gradas. Sin embargo hizo el gran esfuerzo Pepe Tolentino. No le llegó a la esférica. Primer strike en la contabilidad de Shannon Penn. Luce el número 49. Y se encuentra en esta serie final jugando. Después de que iniciera banqueando Darrell Sherman. Va a ser muy difícil que se vuelva a vestir con la frenada de los tomateros de Cuyacán. Cuando menos en esta temporada. Cero y uno la contabilidad. Biddy para la goma. Finta el toque. Consulta a la ampere de primera. Federico Burn dice sí cruzó el bat. Cero bolas con dos strikes. Y la otra ocasión ya que estábamos en esto de la historia. En el túnel del tiempo. Seguramente Fausto y Eduardo la recuerdan. Aquí está el toque de pelota. No alcanza a retirar el basto. Fue la temporada 84-85. Los tomateros ganando dos allá en el nido de las aguas. Y sobre todo el hecho de ahí le marcaron también el strike. Porque su cuerpo iba hacia enfrente. O sea carrió con el bata. Aunque lo haya movido hacia atrás. El día de hoy ya se ve internando. Entonces muñecas y todo van por delante. Se cierra el receptor swing incómodo encogido de Shannon Payne. Levanta hacia la tercera base sin mayores problemas para Jeff Ball. Dos hombres dos outs en esta parte baja de la quinta entrada. Sí, en esa temporada. Culiacán hizo una gran hazaña. Me acuerdo muy bien de aquel trabajo sensacional de Luis Trinidad Castillo. Allá, sí. Fue el sexto. Sí, qué bárbaro. ¿Quién iba a pensar que Culiacán iba a regresar con el campeonato de Mexicali? Y Luis Trinidad tuvo una soberbia actuación. En relevo. Él entró a relevar swing grande de Oscar Romero. Allí estuvo uno de los campeones fue Derek Bryant. Sí. Nelson Barrera, la triple B del poder. Bundy. Bundy. Paquín Estrada era el manager jugador. ¿Y cuándo se iba a imaginar uno que Derek Bryant iba a estar enfrentando a los tomateros de Culiacán? Y como manager. Bryant inició su carrera aquí en la Mexicana del Pacífico con los susteneros, si mal no recuerdo. Sí. Fue una temporada con los susteneros, pero sus sueños grandes fueron aquí definitivamente. En este parque era otro parque. ¿Te acuerdas de los muros que no dejaban ver aquí en la grada central? Había muros, las torres dentro del terreno. Un olor poco recomendable ahí abajo. No eran vestidores, era caseta. Dos bolas con un strike para Oscar Romero, el de Culiacán, que ha tenido un gran partido. Dos turnos con dos imparables. Se anotó carrera en la tercera entrada y le dejó la pelota en la mano a Jeff Ball. Dos y uno. Viene Blaine Beatty para la goma. El lanzamiento swing grande de Oscar. La cuenta es pareja. Dos bolas con dos strikes. Corrigiendo enormidades el picheo aquí, Blaine Beatty. Pero aparte, como le decíamos, creo yo, que están con mayor agresividad los bats guindas debido a como se encuentra el marcador. Tres por dos a favor de la causa local. Oscar Romero llegó ya a siete imparables en esta serie final. El lanzamiento muy picado. Tres bolas con dos strikes. La cuenta es completa. Y es que debido a ello también, no solo el hecho de que van adelante los tomateros, sino que Beatty ha tenido problemas con su control en el aspecto de tener amplia la zona de strike. Tres pasaportes. Uno de ellos se ha convertido en carrera. Tres bolas con dos strikes. Blaine Beatty viene para la goma. El lanzamiento por la esquina adentro sin tirarle el ponche para Oscar. Son cinco completas. Culiacán está ganando tres carreras contra dos. Se llevó bastante tiempo en las primeras entradas. Se ha compuesto y producto del gran picheo tanto Rigoberto como de este Blaine Beatty que aquí ponchó sin tirarle a Oscar Romero. El partido ya entró en la sexta entrada en la parte alta. Vienen los naranjeros que están perdiendo tres por dos desde el tercer capítulo después de que se colocaron en ventaja. Abriendo el partido con el cuadrangular de Yohol. Aquí está precisamente el autor del cuadrangular que puso en ventaja a los naranjeros. La cuenta en dos bolas y uno strike a cargo de Rigoberto Beltrán. Nadie calienta en el bullpen de los tomateros de Culiacán. Y el hombre que estaba calentando por los naranjeros dejó de hacerlo. Así es que de momento los zurdos cuentan con el respaldo de su manager. Aquí está abaricando. Dos y uno. Dos y dos. Y en la postemporada el primer juego que Rigoberto Beltrán tiene una ventaja después del que lanzara ante el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón que ganara dos a uno. Desde entonces no había lanzado en una ocasión que estuviera delante él en el marcador. Batazo buen bote para Eliberto. Rápido tiene que tirar. Un poco alto pero Memo Velázquez trabaja muy bien. 63. No le han sacado la pelota del cuadro desde la primera entrada prácticamente. Definitivamente. Desde que le pegó el imparable Tolentino que fue la primera entrada. Así es. Después del cuadrangular. Nadie le ha sacado la pelota del cuadro. Así es. Creciendo formidablemente el picheo de Rigoberto Beltrán. Adornado con dos chocolates. Y salpicado con dos pasaportes. Lleva diez en fila. Tres ponches, perdón. Y fue precisamente el último que se le envasó un pasaporte a Joe Hall. En la tercera entrada lleva diez en fila. Y aquí está Tolentino sacando la pelota de Fall rumbo a las tribunas. Así es que. Agigantándose la figura en el centro del diamante del zurdo Rigoberto Beltrán. Frente a este zurdo Pepe Tolentino. Al fondo el equipo tomatorio de Culiacán. Lo engañó por completo. La pichada de lujo de este hombre es el Scrooge Ball. No la utiliza con mucha frecuencia. Pero dice que le gusta mucho utilizarla en situaciones muy comprometidas. Cero con dos frente a Pepe Tolentino. Lo pone en uno y dos. Y comentábamos también de que este Rigoberto Beltrán regularmente tiene una entrada mala. Y la que tuvo en aquel partido le costó el juego. Y aquí ya tuvo la primera. Pero su equipo está ayudándolo muy bien a la defensiva. Palomón rumbo al jardín derecho. Al jardín izquierdo van dos. El turno es para Chet Ball. Que va de dos nadas. Incluyendo un vacazo para doble play. Y un chocolate. Es la primera pelota que está fuera del cuadro. Este fly al izquierdo. Y un ofensivo de Tolentino. Hasta allá fue Darry Blinkley y también Shannon Penn. Aquí está Jeff Balls. Estamos en la parte alta del sexto inning ganando Culiacán 3 por 2. Buscando el cuarto triunfo de esta serie final. Que equivale a muchísimas cosas. El bicampeonato. La representación nacional. Ganar la serie del orgullo. Y cobrar muchísimas cuentas pendientes. Frente a este gran equipo los aranjeros del mocillo. Uno y uno. Patazo al pitcher. Muy bien de frente. Rápido la inicial. Otra vez se va en fila india el equipo naranja. Total dominio de Rigoberto. Ganando Culiacán 3 por 2. En la parte alta de la sexta. Algo me tiene que tocar. Se dio presuntuoso. Pero bueno si es cierto. Ahí trabajamos. Ahí trabajamos. Aquí está Memo. Yo voy para allá. Ya que trabajes mucho. Yo estoy registrado. Y no es un broma. Cero y uno. El primer strike. El primer strike. Frente al cuarto ball. Que produjo el ataque de dos carreras. En la tercera. Para los tomateros de Culiacán. Sorprendiendo. Con un toquecito patazo. Por el rumbo de la intermedia. Se le pierde ahí. Amigrito Flores. Alcanza a sacar la inicial. Cuarenta y tres. La ruta está cayendo el primero. Y el turno es para Matestar. Pero no se podrán quejar de la cobertura de Canal 3. Toda la campaña. Se transmitieron todos los juegos de la temporada. Los playoff. Y aquí está la gran final. Incluyendo los partidos desde Hermosillo. Y créanme que. No se nos hace no más. Estamos viendo a un Guillermo Velázquez diferente en este partido. Ese swing que acaba de realizar. Es el mejor. Yo creo que de toda la post temporada. Tiene el pica piedra Matestar. Recibiendo la primer pelota. Fuera lugar. Alta. Frente al pica piedra. Que tiene una línea. El central. Que produjo una carrera. Y después. Fue víctima de un excelente findeo del borrego. Que le descolgó un rayo. Y batió para doble play. Aquí está. Sacando la pelota. En terror de foul. Que va a los laterales. Que están. Pues no les digan. Veo ustedes. Muchísima gente de pie. Inclusive en todos los pasillos. Lo que es el acceso. Las escaleras. Gente sentada. Pero el pasillo horizontal. Ahí si no. No se permite la gente. Para que pueda haber movimiento dentro del parque. Incluyendo las salidas del estadio. La gente de pie. Sí. Uno con dos la cuenta para Matt Star. Y con gran orden. Verdaderamente. Eso siempre me ha llamado la atención. En estos últimos dos años. Sin comportamiento ejemplar. Sin lugar a dudas. Y es que el béisbol. Aquí en Culiacán. Se ha consolidado. Como un. Un espectáculo familiar. Batazo elevado. Al cuadro. La tiene el receptor. Y en terreno. De foul. Está atrapando. Nueva Muñoz. Es para el segundo bat. Mañana hay clases. Hay trabajo. Pero aquí hay muchísimos niños. Jovencitas. De todo hay. Nadie quería perderse esta fiesta. Lamentablemente. Los que no alcanzaron boletos. Pues deben estar en su casa. Disfrutando del juego también. Muy bien. El turno es para Eduardo Lalo Jiménez. Un bat. Que no ha despertado. Como se esperaba. El refuerzo de los Águilas de Mexicali. Eduardo Lalo Jiménez. Campeón de cuadrangulares. En la temporada regular. Con 13. Y esperando el equipo guinda. Que conecte. Cuando menos su uno. En esta gran final. Lo vela. Hasta lo más profundo. El Ray Fielder. Que es Luis Carlos García. Hay de afuera. No hay gente en los senderos. Blaine Biri. En el centro del diamante. Batazo. La pelota va por el rumbo. La primera. Se le pierde un poco la pelota. A Tolentino. Buena asistencia del pitcher. 31. También Culiacán se va en fila india. 6 completas. 3-2. Arriba el equipo de casa. Tercera. La primera. La tercera más bien. Fue cuando hubo carreras. Para el equipo. Tanto para naranjeros. Como para tomateros. Hizo lo importante de Pepe Tolentino. Mantener al frente la esférica. Porque era un cañonazo de memo. Y aquí. Sigue el dominio. Abrumador. De Rigoberto Beltrán. Al primer lanzamiento. Al primer lanzamiento. George Arias. Roleteo. A la inicial. Para que caiga el primer out. De la parte alta. De la séptima. Ya estamos en la séptima. Amigos aficionados. Sí. Un swing arrepentido. Podemos decir ahí. El que intentara George Arias. Y que sale la rola. Que por lo general. Son rolas que se complican. Pero Guillermo Velázquez. La ataca perfectamente bien. La toma. Antes de que llegue. Al terreno. Solamente sobre el césped. Y la levanta. Dos pichadas. Dos outs. Para sacar la sexta entrada. Rigoberto Beltrán. Utilizó doce lanzamientos. Aquí lleva dos. Y ya sacó dos outs. Ya son trece retirados. En forma consecutiva. De Rigo Beltrán. Ex naranjero de Hermosillo. Por cierto. Y también son varias. Ya las asistencias. De Oscar Romero. El de Culiacán. En la tercera. El Borrego Sandoval. Octavo en el orden. Número tres. Parador en corto. De los naranjeros del Hermosillo. Los super campeones. Naranjeros del Hermosillo. Seis asistencias. Para Romero. Aquí también es labor de equipo. Pero rápidamente hablando de asistencia. Don Eduardo Almada. Cero bolas con un strike. Ya se puso arriba la contabilidad. Rigo Beltrán. Viene para la goma. El lanzamiento se queda afuera. La cuenta es pareja. Una bola con un strike. Tanto a George Arias. Como a Luis Carlos García. Con un lanzamiento lo dominó. Ahora un balazo a la esquina de adentro. Una bola. Dos bolas con un strike. Un strike. Y por cierto. Desde la primera entrada. No le sacan la bola del cuadro a Rigo Beltrán. Al elevado al 7 de Pepe Tolentino. Sí. En la sexta entrada se rompió ese. Esa seguidilla. Dos bolas con dos strikes. Dos outs. Dicen que es la contabilidad del ponche. Por eso digo que es labor de equipo. Llegó Fausto y. Y aquí me. Me hizo la acotación. La asistencia. Dos bolas. Dos strikes. Dos outs. Swin. Descompuesto por el borrego Sandoval. En tres. Van 14 en fila. Para Rigo Beltrán. Seis y media. Culiacán al frente. Tres a dos. Fernández. Por este excelente parodia que presentaron en la pantalla gigante aquí en el Ángel Flores. ¿No? De la película de la cinta Batman. Y con mucho mensaje toda ella por cierto. Pues todavía no termina el partido. Ahí ya ponen a los tomateros de Culiacán. Exacto. En los cuernos de la luna. Y fue un tremendo video el que presentaron. Bueno aquí está el Magallanes. Cero bolas con un strike. Acarrea la pelota muy fuerte. Pepe Tolentino hace la jugada. Se le cae la esférica. Aquí cierra tensión. A propósito de aquella jugada de Sherman. Cae el primer out de la parte baja de la séptima entrada. Aquí está la reiteración. Excelente idea de Magallanes. Esto lo sabe hacer muy bien. Sin embargo aquí. Demasiado fuerte el toque de pelota. Sobre todo la jaló la bola. Demasiado pegado a la raya. La jugada esa es para que pase enseguida el pitcher. No la pueda recibir. Tengan que convergir. Tanto segunda base como primera base. Y alejarlo de esta manera al inicialista. De la primera colchoneta. Ponerla entre tres. Dicen que vuelve entre tres por lo regular. En el triángulo de las bermudas. En el caso de ser elevado pica. Y se vuelve una jugada complicada. Conoce un toque de pelota por allí. Gran curva de Blaine Beatty. Se desespera Mezcua. Está al frente en la contabilidad. Blaine Beatty. Cero bolas con dos strikes. Y ahora vemos que Jonathan Hurst. Es quien calienta en el bullpen. Naranjeros. Aquí está el Paquín Estrada. Busca su cuarto título como tomatero de Culiacán. También. Pues como manager. Más que todo como manager. Porque sus dos primeros títulos fueron manager jugador. Y ahora todo el camino jugador. Es el pelotero con más temporadas en la Mexicana del Pacífico. 29 si no lo recuerdo. El Paquín Estrada. Y empezó jugando muy jovencito. Es interesante la historia del Paquín. El de la pelota mater. Brincó al profesionalismo. Haga de cuenta que estuviera jugando aquí en la liga cañera. Y rápidamente fue el profesional. Y como jugador y manager. Ya son más de 30 temporadas. Sí. Un ejemplo. Dos bolas con dos strikes para Adán Amesco. Que está también en su tercera final consecutiva. Tremendo prospecto este Adán Amesco. Cuando menos aquí en el béisbol de la Mexicana del Pacífico. Ha dado un cambio radical. En la primera serie final que tuvo él. Frente a los naranjeros del mocillo. Prácticamente no había acción. Ahí estuvo cachando Manuel Casarín. Ya el año pasado. Vio a mi acción frente los venados de Mazatlán. Y en esta se ha consolidado. La gente lo pide. Y aquí tiene otro excelente turno. Se va hasta las últimas consecuencias. Tres bolas con dos strikes. Así lo tenía en su turno anterior. Y fue cuando conectó un largo elevado al jardín izquierdo. Donde hiciera buen engarse, Cornelio García. En tres y dos. Blaine Beattie para la goma. El lanzamiento alto consigue la inicial. Con pasaporte Adán Amesco. Y se rompe la seguidilla de retirados en fila que tenía Blaine Beattie. Va a platicar con él Derek Bryant. No es para menos. Es la parte baja de la séptima entrada. No quiere Derek Bryant que se separen más los tomateros de Culiacán. Y aquí parte de la razón que también va a platicar con Blaine Beattie. Es para platicar con todo su cuadro acerca de la estrategia. A seguir. Porque Heriberto García. Ya en esto ya está decidiendo reemplazarlo al pitch de Blaine Beattie. Ya ha pedido a Jonathan Hurst. Llevaba 13 retirados en fila Blaine Beattie. Le regala pasaporte a Mescua. Y con este pasaporte jala por nuevo lanzador Jonathan Hurst. Un corte comercial y regresamos. Y ahora vistiendo la franera de los guindas. Ha actuado en dos entradas en esta serie final. No tiene decisión. Ni tampoco le han hecho carrera. Y lo va a recibir Heriberto García. Turno interesante. Hay un out. Hombre la inicial. El primer lanzamiento de Hurst. Se queda afuera. Una bola sin strike para Heriberto García. Poncho de stop. Y no ven al orden del equipo guinda. Tiene dos turnos. Se poncho tirándole en la segunda entrada. Y en la cuarta sacó una linecita a las paradas cortas. Arranca Adana Mescua. Es correr y batear la jugada. Va a picar la esférica. Y buen corrido de base de Adana Mescua. No se quería posicionar de la segunda. Hasta estar seguro que la pelota picaba. Porque Cornelio venía con todo por la escena. Y es que le habían hecho una pinta. El Borrego Sandoval le hizo una pinta. Creo que fue el Borrego Sandoval el que le hace la pinta. No. El Miguel Flores le hizo una pinta inicialmente. Como que la iba a atrapar Cornelio García. Y a Mescua inteligentemente paró hasta ver dónde estaba la bola. Qué turno tan oportuno de Heriberto García verdaderamente. Y respondiéndole al Paquín. En una jugada difícil de bateo y corrido. Lo logra hacer a las perfectas. En perfecta situación. Es la locura en el Ángel Flores. A esta gente no la para nadie ya. Disfrutando al máximo. No hay nada comparable a la victoria. Y está detenido el encuentro porque. Pues se lanzaron un cuetón. Ahí a espaldas de Cornelio García. Y si hay algo en este parque es. Extrema seguridad. Y ahora vemos tal como nos dijera Derek Bryant. Carlentando a Dennis Powell. El zurdo Dennis Powell. Jonathan Hurts. Ha actuado en esta final. En los partidos 3 y 4. Allá en el Héctor Espino. Para las dos entradas en cada uno de sus dos encuentros. Un inning y sin novedad. Sin carrera. Entra un poco Guadal aquí. Lanzamiento descontrolado. Dos bolas sin strike para Darrell Brinkley. Brinkley está buscando su primer imparable en este encuentro. Se envasó con pasaporte en la primera. Bateó para doble play en la segunda. Y en la quinta lo hizo de frente al pitcher. En la segunda mezcla inicial. Heriberto García. Parte baja de la séptima entrada. Culiacán está ganando tres carreras contra dos. Rectazo. Y Brinkley esperando todo el camino. Verdaderamente no tenía ninguna intención de tirarle a este lanzamiento. Aquí está Adana Mezcua. Pruebamente se envasó con pasaporte. Ha tenido un tremendo partido el de Mazatlán. Dos bolas con un strike para Brinkley. Le dio mal a la esférica Brinkley. Van a sacar en segunda a Heriberto. Doble para iniciar el borrego a Sandoval. La jugada favorita del pitcher. Son siete completas amigos aficionados. Sigue la ventaja de una carrera para los guindas. Tres a dos. Este es como se mueve el intermedio del borrego. Y aunque Herse tardó un poco para soltar la bola. Se lo alimenta perfectamente bien al borrego Sandoval. A la altura del pecho sobre la almohadilla. Solamente tuvo que poner el guante. Y la rapidez con que se desprende Sandoval de la bola. Logra concretar una doble matanza difícil. Debido a que estaba corriendo Darrell Brinkley. Aquí está Noé Muñoz. El receptor noveno en la alineación. El empateador emergente. Ricardo Sainz. Ricardo Sainz. Sainz. Está recibiendo la primer pelota fuera de lugar de Rigoberto Beltrán. Pero ya están dos hombres calentando en el bullpen. Un zurdo y un derecho por los tomateros de Juliacán. Rincón y López. José Juan y Cañón López y Ricardo Rincón, el pitcher su. Ya le está emparejando la contabilidad en uno y uno. Y tenemos el trabajo de Blaine Viri que saliera en la parte alta de esta entrada. Parte baja de la entrada anterior. Perdón. Veintiséis hombres. Seis entradas. Un tercio. Tres hits. Tres carreras. Una de ellas es limpia. Cuatro pasaportes. Dos chocolates. Y su defensiva le trabaja con dos doble matanzas. Aunque parte de una tercera también le corresponde. Queremos saludar con mucho gusto aquí en la cabina al señor Enrique Morones. El director de mercadotecnia de los padres de San Diego. Y viene a disfrutar de este partido. Y su pronóstico es de que dice que los tomateros van a ganar. También se han de quedar para el desfile de mañana, ¿no? Dice. El hombre que ha puesto también gran trabajo para la gran noticia que todos tuvimos la semana pasada. De que los padres de San Diego y los Rocky de Colorado van a jugar el domingo 16 de marzo. En este estadio. Volta a fuera del lugar. Va a la cuenta completa. Frente a Ricardo Sainz que entró a batear por Noé Muñoz el receptor. Previo al encuentro tuvimos una larga conversación muy agradable con el señor Morones. Y nos indicaba de que su organización, los padres de San Diego, mientras vemos aquí el lanzamiento alto de Rigoberto Beltrán abriendo esta entrada con pasaporte. Nos indicaba el señor Morones que está en negociación un juego ante los Diamondbacks de Arizona para marzo de 1998 a ser celebrado en el Héctor Espino de Hermosillo. Así es que viendo gran actividad de los equipos de grandes ligas por enseñar su juego en México, como dijeron. Allá va el Paquín Estrada preocupado porque Rigoberto Beltrán colocó en la inicial al primer batidor. Solamente tiene una carrera de ventaja el equipo de los tomateros de Culiacán. Rigoberto Beltrán había retirado a los últimos 3, 6, 9, 12, 13, 14. Y allá va a dejar el montículo mientras que el público lo va a despedir con una gran ovación porque hay que reconocer que este pitcher zurdo de Tijuana realizó un trabajo espléndido. Vamos un corte y volvemos. Y durante todo el tiempo que estuvo calentando Ricardo Rincón, Derek Bryan platicando tanto con Luisa Redondo como con Cornelio García explicándole exactamente qué querían quisiera. Se cuadra para tocar. Ahí está el toque. Allá está Romero. Daba la impresión de que tenía oportunidad de sacar a la intermedia. Prefirió sacar a la inicial. Funciona el toque de sacrificio de Cornelio García. Del 5 al 4. Y avanza la intermedia. Del 5 al 3. Y avanza la intermedia. Luis, el rayo redondo. Vamos a ver la repetición. Sí, en efecto, Romero sí tiene tiempo para tirar a la segunda base, pero inicialmente no lo quería hacer. Iba a tirar a la primera, pero le dice el mismo Ever, tira a la segunda y ahí es donde titubea, pero acertadamente decide tirar a la primera. Por lo general, cuando uno titubea de esa manera, es muy probable de hacer el error. Como él ya estaba decidido a tirar a primera base, cumplió con el cometido de lograr cuando menos un out en la intervención. Allá está Mezco platicando con Rincón. Y también aprovecha Derek Bryan para platicar con Luis el rayo redondo a la altura de las paradas cortas, mientras que vemos a Miguel Flores que viene a la caja de bateo. Y aquí está Bryan. Y parece ser que Paquil ya pidió al derecho, parece ser, pero el umpire Federico Byrne no está convencido y en efecto, ya lo está pidiendo Federico Byrne al pitcher derecho. Bueno, aquí viene un nuevo lanzador por los tomateros de Filiacán. Se trata del Cañón López, un corte y volvemos. Vio Ricardo Rincón. Ahora el que está moviendo sus piezas es Francisco El Paquín Estrada. Frente a este Miguel Flores, que tiene, perdón, un imparable. Antes también de que iniciara de nueva cuenta el juego, Bryan platicando largo y tendido tanto con Cornelio García como con Miguel Flores. Como que quiere él que sepan las jugadas antes de hacerles señalamientos. Y aquí platicando el catcher a mezcua con el pitcher José Juan López, cambiando las señales debido a que hay corredores por la segunda base. Y espere todo, eh. Un robo, un toco sorpresivo. En fin, todo puede pasar. Para este partido le falta mucho. Y aquí está el Rayo que corre bastante bien. Prácticamente lo están dejando libre. Miguel Flores, que tiene un imparable. En tres turnos, está en la caja. Pelota alta. Y sigue calentando más gente en el bullpen. Está otro derecho. Pero lo que importa es este hombre que está en la caja de bateo. Aquí está José Juan López, el famoso Cañón. Allá una línea poderosa. Esa pelota va contra la barra. La pelota cuadrangular, eh. Cuadrangular. Un silencio sepulcral aquí en el estadio Ángel Flores. Le da la voltereta a este Miguel Flores, que conecta a su segundo cuadrangular. Y fallando hasta el momento el relevo del Cañón. Vaya línea que le sacó Miguel Flores. En efecto, y sin ninguna estrategia más que tirarle a lo que le gustara. Un lanzamiento apropiado exactamente como le gusta a Miguel Flores. En la parte alta de la zona de strike. Y no lo desaprovecha. En línea la saca por todo el jardín izquierdo. Aquí está el swing demoledor. Él sabía que le había pegado la canica en el mero medio. Ve usted de línea arriba del jardín del lado izquierdo. Superando fácil el emblema de Canal 3. 4 por 3 ganando los naranjeros. Y aquí está Joe Hall bateando con un palomón al cuadro. La intermedia está cayendo finalmente para el segundo gol. Apenas íbamos a comentar el trabajo de López que tenía un ganado y dos salvados. Cuando lo revienta Miguel Flores. Y con esto le podemos cerrar el libro a Rigoberto Beltrán que trabaja 7 entradas completas. Se enfrenta a 27 hombres. Le conectan 3 imparables. Le anotan 3 carreras. Todas ellas limpias. 4 bases por bolas. 3 ponches. Un wild pitch. Y un cuadrangular. El cuadrangular es la primera entrada de Joe Hall. Aquí está Pepe Tolentino. Miguel Flores que produjo sus carreras 2 y 3. Y su segundo cuadrangular. Parte alta del octavo capítulo. Esa base por bolas que regaló Rigoberto Beltrán. Vino a cambiar todo el panorama. Estaba realizando un trabajo grandioso en el centro del diamante. Dijo Paquín. Vamos a traer Rincón. Provocó el toque de sacrificio de Cornelio. Trajeron al pitcher derecho para trabajar al bateador derecho. Y vámonos. La estrategia del... Que el derecho domina el derecho. Que el zurdo al zurdo. Una regla. Que muchas veces no funciona. Y hoy no fue la excepción. Dos ciro en la cuenta para Pepe Tolentino. Con dos fuera. El equipo Hermosillo anotó. Dos con cuadrangular en la primera. Y ahora en octava dos con cuadrangular. Y llegó a seis en lo que va de esta gran final. Aquí está Tolentino en tres y uno. Ahora sí. Mordiendo la esquina exterior. Cuenta completa. Y si tiene usted curiosidad de quienes vendrán a batear en la parte baja de esta entrada. Se trata de Sean Ampen, Oscar Romero y Guillermo Velásquez por el equipo de Culiacán. Falta lo mejor de este juego. Y lo están dejando parado a Tolentino que está protestando. Así es que... Dos hizo Hermosillo. Le dio la volterneta al juego en la parte ante la octava. Ganando cuatro por tres a Culiacán. Ahora los tomateros de nueva cuenta. Remar contra la corriente. Estaban perdiendo dos por uno en el primer capítulo. Y ahora están obligados... A empatar el juego. Tenemos un bateador emergente. Entra un bateador emergente. Se trata de... Mario Valdés. Que viene por Shannon Penn. Dos, tres y cuatro. Buena tanda para los tomateros de Culiacán. Que ahora se enfrentan a Jonathan Horn. Que es el que está ganando el partido. Primer pelota fuera de lugar. Piche refuerzo de los mayos de Navajoa. Frente... A Mario Valdés. Que no ha tenido mucha actividad en esta gran final. Valdés bateando para 167. Pelota alta van dos. Solamente tiene un imparable en seis turnos. Prácticamente todas sus actuaciones en calidad de emergente. Y este Jonathan Hart... Tiene un salvado. Esta es su tercera aparición. Vamos a ver cómo trabaja. Pelota fuera del hogar van tres. Y esto calienta el ambiente aquí en el Ángel Flores. Ahora Culiacán es el que busca empatar. Y calentando Dennis Powell a todo vapor. Para el caso de que se envase Mario Valdés. Y bien que el toque... Tener Brian la carta que se puede enfrentar a Guillermo Velásquez. Por supuesto estamos especulando mucho. Pero informándole a cómo se pueden poner las cosas. Está encantando el automático. Vino con la recta a toda velocidad. Tres y uno sale de la caja de bateo. Un Mario Valdés. Que va a ocupar una gran concentración. Jugándose el todo por el todo. Juliacán Hermosillo. Tres y uno. El público grita con lo que tiene. Y le están cantando el segundo. Y nos dio... Sí, nos dio la impresión que Paquín Estrada inclusive le mandó la señal de esperar. El lanzamiento. No crea que es malo. Debido a la cantidad de pasaportes que le han dado al bateo de los guindas. 39 en lo que va de la serie. Poniéndole gran presión aquí a Jonathan Hurst. Por supuesto también el bateador. Cuenta completa viene con la pichada. Pelota fuera el lugar y el pasaporte. Y esto levanta una escandalera enorme en el Ángel Flores. Porque allá va caminando lo que representa el empate para Tomateros de Juliacán. Y honestamente jamás habíamos oído en la intensidad del griterío de esta noche aquí en el Ángel Flores. Metida la gente en una manera increíble en el juego. Viene Oscar Romero que tiene un imparable. En la primera un infil hit. Sensacional en la tercera. Y Ponche en la quinta. Va a haber un corredor emergente por Mario Valdés. Debe ser Pedro Iturbe. Está saliendo Pedro Iturbe. Viene a correr en el octavo capítulo. Empieza el duelo de estrategias. También va Derek Bryan al centro del diamante a platicar con su pitcher. Y con esto son 40 pasaportes los que ha regalado el picheo naranja a los guindas. En seis, en cinco partidos. Siete entradas y un bateador. Todo el infil muy atento a las indicaciones. Derek Bryan al fondo. Miguel Flores el del cuadrangular. Que juego. Así. Han sido todos. Con excepción del primero que estuvo un poco más cómodo para Culiacán. Aquí viene Derek Bryan. Pero el que ganó Culiacán. En Hermosillo. En el primero de la serie. En el Héctor Espino. Fue de película. La misma situación en el segundo. Cuando el equipo de Hermosillo le sacó el juego de la bolsa a Culiacán. Y ya sabe la historia del último. Y ahora lo inquietante. ¿Qué decisión tomará el Paquín? Porque estarán atacando fuertemente los bateadores de las esquinas. Que ahí hace el revire. Jonathan Hurst con la intención de ver que si se empezaba a cuadrar Oscar Romero para la jugada del toque. No lo hizo. Pero ahora sí. Se cuadra Oscar. Un toque. La pelota se está abriendo en terreno de foul por el rumbo de la inicial. Salió rápido Pedro Iturbe. De los peloteros que se han incorporado en la parte final de la campaña. Las tomaturas de Culiacán. Y que fue una sensación en la liga del Istmo. Con los venados del espinal. Fue el campeón de bateo y de robos. Y aquí también haciendo labores de emergente. Corriendo. O en el outfield. El líder productor de esta serie final está en la caja de bateo. Y aquí está siendo dominado aparentemente con este batazo. La pelota se está abriendo en terreno de foul. Y finalmente la pelota fue a caer en las tribunas. Sigue con vida Oscar Romero. Y cuando menos ahorita el bateo de los guindas no resultando en las señales que ha enviado hasta el momento el Paquín Estrada. Y ahora la defensiva también sabrá que lo más probable, 99% de las probabilidades, se podría decir que Romero no estará tocando. Pero no deje usted nada por fuera. Ha habido sorpresas de todo tipo en esta final. Hay que esperar de todo. Aquí está Oscar Romero amarrado en 0 con 2. Por lo pronto Ball está jugando pegado a la colchoneta. O sea, casi pisando el pasto. No están dejando fuera la posibilidad del toque todavía. Hace una finta de índice la intermedia Peri Turbe. El revire del receptor. Y con qué rapidez bajó el guante José Tolentino. Ahí está Pedro Iturbe. Se mueve bastante bien en los senderos. Tolentino jugueteando con él. 1 con 2 la cuenta para Oscar Romero. Frente al velocista Jonathan Hart. En este cardíaco partido de volteretas. Pelota alta Bandos. No está conforme con su trabajo. Ayer al trabajador le da a la espalda el Pentágono diciendo. No me quiero perder. El público moviendo todo lo que tenga a su alcance. Y hay que recordar que Pedro Iturbe es un jugador muy veloz. Campeón de robos en la liga del Istmo. Sí. Según entendemos. Y que de poner la contabilidad en 3 y 2 Jonathan Hurst. Paquín lo podría poner en movimiento. Vaya final. Si algún lujo tiene Paquín es que todavía hay un séptimo juego para él. 2 y 2. Hay un palomón. Va rumbo a la inicial de foul. Va Tolentino, 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 Tolentino. Finalmente es el segunda base. Dominado Oscar Romero. El turno es para Memo Velázquez. Se va una esperanza guinda. Pero viene otra como es Memo Velázquez. Y allá va Derek Bryant. Va por el zurdo. Ya lo indicó. Va a haber cambio de pitcher. Aquí está Jonathan Hurst. Y viene Dennis Powell. Vamos un cuarto y volvemos. Dennis Powell. Perdió el tercero. Allá en el Héctor Espino con el triunfo para los tomateros de Culiacán. 4 carreras contra 3. Allí ganó José Juan López. Inclusive también participó en el cuarto juego. Y a él le anotaron. O cuando menos. A él le produjeron. Cuando él estaba sobre la loma. Le produjeron la sexta carrera guinda. Una vez que entrara a relevar. A Francisco Gámez. Que había envasado al primer bateador de la octava entrada. Y además tiene un salvado. En tres entradas con un tercio. Con tres carreras, dos limpias. Así que de dulce, de chile y de manteca. De todo ha tenido este moreno. Cubriendo el 1-2 del relevo corto para Derek Bryan. Pelota alta frente a Memo Velázquez. Zurdo contra zurdo. Y para nosotros, como indicáramos oportunamente. Memo Velázquez tuvo su mejor turno en la línea anterior. Cuando menos el mejor swing que le hemos visto en esta final. Ah, qué mala suerte para Culiacán. Sacó una línea que pintaba para doblete línea. Y a la mano de Tolentino pisa la primera. Doble play. Ahora la fortuna está con el equipo de Hermosillo. Se fueron ocho. Y el equipo naranja está 4-3. Los naranjeros de Hermosillo en este juego. José Juan López está perdiendo el partido. Es el hombre que está lanzando. Y aquí le da la bienvenida en la novena entrada Jeff Ball. Quinto en el orden y tercera base. Buscando su primera imparable. Y cuidado con Ball. Porque puede hacer la ventaja con un swing. Si le dan el botón. Puede hacer la ventaja a dos carreras para los naranjeros de Hermosillo. No claudican. No iba a ser fácil definitivamente. Y eso se está viendo. Una bola con un strike. Allá va la línea hacia el prado derecho. Pica delante Lalo Jiménez. Corta muy bien. Los naranjeros hablen con corredor en las bases. En esta parte alta de la novena entrada. Con el primer imparable en este partido para Jeff Ball. Llegaba gente a calentar de nuevo al bullpen guinda. Julio César Miranda y José Manuel Hernández se incorporan de nuevo. Ahora sí se fue hacia el jardín derecho Jeff Ball. No había estado utilizando ese jardín. Y el turno será para George Arias. Es interesante. Será interesante ver cómo juega Derek Bryant. A ver qué señal tiene Arias. Se cuadra para tocar. El lanzamiento se queda dentro. A juicio del amperador de home. Sí con un lujo de que como tiene una carrera de ventaja. El cambiar las señales ahora. Le es mucho más fácil que en cualquier momento. George Arias en tres oportunidades al plato. No conectó de imparable. Arranca el robo con muchísimo tiempo. Va a ser muy difícil. Le tomó un mundo de tiempo a José Juan el Cañón López. Lo descuidó prácticamente materialmente. Y el mejor hombre en el relevo de los tomaturas de Juliacán. Aquí está fallando. Y es exactamente eso. Nunca volteó a verlo. Aunque estaba viendo él el catcher. Ball notó que nunca volteó verdaderamente a checarlo. De qué tanto estaba separado en la base. Y le salió con mucha anticipación a José Juan López. No hay toque de pelota. El primer strike para George Arias. Dos bolas con un strike. Para el bateor designado. Cuatro y sexto. El orden de los gananjeros de Hermosillo. Que están al frente. Cuatro carreras contra tres. Y Brian diciéndole que está libre a George Arias. En dos bolas con un strike. Le da confianza. A pesar de que el refuerzo de las Águilas de Mexicali no ha estado muy bien. Y el que no las trae todas consigo definitivamente es José Juan el Cañón López. Se había visto muy bien en toda la post temporada prácticamente. Y vino a fallar en un partido importantísimo. Obviamente todos los partidos son importantes. Pero este significaba el título para los tomateros de Culiacán. Ellos tenían la ventaja. Y ahora la algarabía es del otro lado. En el dugout de los naranjeros de Hermosillo. Se veía difícil que ganaran dos partidos. Más no imposible. Están ganando. Cuatro, tres en la novena entrada. Tres y uno. Viene el lanzamiento. Bateo libre para George Arias. No le dio bien. Baja por ella Pedro Iturbe. Pegó a tiempo su carrera. Se quedó con la pelota. Cae el primer lado de la parte alta de la novena. Está perdido definitivamente George Arias. En su anterior partido tuvo cuatro turnos sin imparable. En este también ya acumuló cuatro turnos más. Y de hecho lo conecta de hit desde el cuarto de la serie final. Cuando se lo conectó al Pato Rodríguez. Pero aquí viene un batedor peligroso. Este ha sido el único elemento en toda la serie final. Que en cada uno de los encuentros ha conectado de imparable. En este no lleva. Y al primer lanzamiento está elevándose al cuadro. La pide Memo Velázquez. Hace la estatua. Se queda con ella. Cae el segundo lado de la parte alta de la novena. Un alto importantísimo aquí para el picheo de José Juan López. Que nos dio la impresión. Le tiró un cambio de velocidad a Luis Carlos García. Y muy adelantado en su swing. Sacó el elevado al inicialista Guillermo Velázquez. Y viene a batear un hombre que no se ha hecho destacar por su basto. Al menos en este encuentro. Sin embargo ha lucido por su guante. Por sus dotes a la defensiva. Dos tremendos lances ha realizado en este encuentro. En la segunda entrada. Y aquí lo van a pasar. Le van a pichar. Seguramente a un bateor emergente. Aunque le tocaba a José Luis Luna. Yo creo que él es el que va a batear. Porque ya no tienen otro receptor. Sí, tienen a Armando Aguilera. Pero un muchacho muy joven. Y va a soltar el brazo. De hecho ya Aguilera va para el bullpen. Va a empezar a soltar el brazo. Van a mantener a José Luis Luna. Ahí está Jeff Ball. En la segunda vez. Solamente falta un lanzamiento. Para completarle el pasaporte a José Luis El Borrego Sandoval. Que les hablamos de ese gran lance. En la segunda entrada. Para completar un doble play. Y después al inión de Matt Stark. En la tercera. En innings pegados. Degolló esa línea de Matt. En la segunda Jeff Ball. Ahora el inicial. José Luis El Borrego Sandoval. Con dos outs. En esta parte alta. De la novena entrada. Hermosillo está ganando. Cuatro carreras. Contra tres. Y no bien llegaba al bullpen. Armando Aguilera. Cuando lo llamaron de regreso. Derek Bryant. No queriendo arriesgar. Para nada. La situación. A la defensiva. En la receptoría. De su equipo. Por la gran experiencia. Que tiene. José Luis Luna. Y aquí está. José Luis Luna. Le pasa en el primer rectazo. Ese strike. Solamente había visto acción. José Luis Luna. A la defensiva. En esta serie final. Está tomando su primer turno. Toma mucho tiempo. José Juan El Cañón López. Arma su disparo. Lanzamiento. Se queda afuera. Sepulcral silencio. En el Ángel Flores. Es la manera de parar a la afición. Y el batazo. Que paró a la afición. Fue el de Miguel Flores. Que. Llegó a dos cuadrangulares. En esta serie final. Está empatando a Jeff Ball. En el liderato de Buelacercas. A pesar de que no fue buena la temporada. Para Miguel Flores. Lo está haciendo aquí. En la serie final. El batazo atrasado. De José Luis Luna. La cuenta en una bola. Con dos strikes. Así que Paquín. Tratando de forzar a Bryant. De que cambiara de receptores. Bryant le dice. No. No. No me voy a arriesgar. Con la ventaja que tengo. Me voy. Y a ver si es posible. De que este joven. Nos de. Este joven José Luis Luna. Que estamos viendo. Nos de otra. Carrera más. Pero. En los peores de los casos. Me voy con lo que tengo. Puede ser. Tiene bate en mano. No se conoce a José Luis Luna. Por sus dotes. Como bateor. Sin embargo. Es buen mascoteador. Buen defensivo. Pero bate en mano. Hay latente peligro. Definitivamente. Que saben. Que no es un bateor. De mucho poder. Los jardines. Están jugando. Hacia adentro. Esperando. Algún posible. Imparable. Y tratar de sacar. En el home play. Incluso. José Luis Luna. Apenas. Están jugando. Están jugando. Hermosillo. 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 Una línea. Una línea peligrosísima. Así de cerca. Esta toma. Va a ayudar. Que cuando saliera. Dio toda la impresión. que iba a picar. Que iba a picar. Y vea usted. Que toma. Que toma. Un momento. Nuestros técnicos. Y camarógrafos. Y vaya que les llegó. Y lo aprovecharon la recta. Este deporte es muy impredecible. Juliakán. Se lo comió todo. José Luis Luna. Colgó el cero. José Juan López. Juliakán. Viene por el empate. A la parte baja. De la novena. Pasa Cornelio. Pega el brinco. La pelota está. Del otro lado. Se empató. Y como si fuera esto. Un sello. De lo que ha sucedido. Hasta el momento. En la serie. Verdaderamente. Impresionante. Como las cosas. Se voltean. En cualquier momento. Y con el mismo sello. De toda la temporada. Bases. Por bolas. Y. Los relevos. Es increíble. Lo que está pasando. En este juego. Ve usted. Como está festejando. Mal testar. Ese cuadrangular. Ve usted. El swing. El sabía. Que le había pegado. La pelota. El mero botón. Hizo más dramática. La situación. Correlio. Porque pegó. Un salto gigantesco. Ve usted. El drama. Hasta el último. Estuvo cerca. Pero. Ángel Flores. En este momento. Está convertido. En un auténtico. Manicomio. Un manicomio. Porque acaba de empatar. Culiacán. En la parte baja. Cuatro. No allá. Ya. Y ahora va por la. Por la carrera grande. Señor. Y viene a ser. El primer cuadrangular. Que conecta. Los guindas. Desde el primer. Encuentro. De esta serie. Y se lo dan. Nada menos. Que al picheo. De relevo. Del equipo naranja. No se puede creer. Es increíble. Que locura. Que bárbaro. Se va a caer. El Ángel Flores. Es increíble. La escandalera. Allá afuera. Según aquí. Los videos están sellados. Pero fue impresionante. La manera. Como la gente. Pegó el grito. En el cielo. Es que era mucha presión. Era mucha presión. Retenida. Se desahogaron. Feo. Que bárbaro. Y lo habíamos dicho. Antes. En el partido. Jamás. Habíamos escuchado. Nosotros. Al Ángel Flores. Por decirlo así. Posiferar. De esta manera. Este deporte. Es súper. Impredecible. Otro voladito. Naranjero. No. ¿A quién le van a resear? Sí, sí. Al pica piedra. Que bárbaro. Que formidable. Encuentro. Y se está empatando. En la parte baja. De la novena. Más dramático. No podía ser. El cuadrangular. Hay tiempo pedido. Señores. A suelta. Porque están platicando. Derek Bryant. Con el Ampire. De home. El Lobito. Parece ser. De que tiene algunos problemas. En el left fielder. Cornelio García. También están platicando. Los coach. Por el rumbo a la tercera base. Como contener. A 16 mil aficionados. Aunque no hay que confundir. No el festejo. Con aventar objetos. Al terreno de juego. Pero es increíble. La emoción. Que siente esta gente. Y yo creo que sería muy interesante. De nueva cuenta. En cualquier oportunidad. Volver a ver ese cuadrangular. Que conectar a Max Stark. Y ver como la gente reacciona. Sí. Desde que salió el batazo. El público convertido. En un manicomio. Este estadio. Ahí va. Allá va el viaje. Y me da la impresión. De que pega. Arriba de la barda. Sí. Parece que le pega. De coscorroncito. Por cierto. Si algunas personas. Están viendo esta transmisión. Por primera vez. Se pueden extrañar. De ese detalle. De que pega. Arriba de la barda. Abriendo una franja amarilla. Pero de cualquier manera. La franja amarilla. Aunque ya la superó. Por supuesto. Está puesto ahí. Para efectos. Solamente visuales. No tiene nada que ver. Con la marcación. Se lo decimos. Solamente. Para futuras intervenciones. Ya le ofrecieron. Un lanzamiento. Lalo Jiménez. Que fue afuera. De Dennis Powell. Sigue la plática. De Humberto Zay. Seguramente. Estriba. El comentario. En. En que la afición. No aviente objetos. Absolutamente. Y también. Quieren ver. Si el Paquín. En cualquier momento. Pudiera tener. Una intervención. Para ello. Porque hay que recordar. Que los Zampayas. Tienen la facultad. De un forfi. Por supuesto. No está esto. Ni próximo a ello. Pero. Definitivamente. No hay que perder. La cabeza. En estos momentos. Ni en cualquier momento. Dentro de un parque de pelotas. Sobre todo. Con estas multitudes. Lalo. Fue por el partido. Fue por el campeonato. Fue por el séptimo. Para los guindas. Fue por el swing gordo. De seguro. Eso tiene en la mente. pierde. Hermana. Y si está dispuesta a aguantar esta presión Ya es tarde, ya es tarde Ya prendió la tele Ya aguantó, está usted muy bien de los nervios Ya prendió la tele, no creo que en su casa La quieran apagar Graso error No, Dennis Powell No quiere saber nada que sea por ahí Y fíjense entonces que El turno anterior de Memo Fue un aviso Es que el que tiene la moneda La cambia en cualquier momento Tú puedes tener 20 turnos Inimparables, llegas, pegas con Ron y se olvida todo Se acaba Se acaba la historia Y en 3 y 1 cuenta favorable para el bateor Le va Sor Swin, si viene por allí Paciencia de Lalo Jiménez Se pone la inicial Allá va la posible carrera del gane Para el equipo guinda Y van 41 pasaportes En casi 6 juegos Sello característico de esta serie Del lado naranja Les ha costado partidos Fíjense la sexta base por bolas Que le regalan, la séptima Que le regalan en este playoff Eduardo Lalo Jiménez Pasaporte que lleva mensaje Diría Don Agustín de Valdés Me imagino como debe estar Ese pasaporte puede ser el campeonato Lógicamente aquí Pues decimos lógicamente Aunque no ha habido mucha lógica En muchas cosas Pero Eber Magallanes a tocar Lo hace bien Pierde la pelota Y que tiro tan arriesgado De Powell Porque lo pica Y difícilmente Hubieran podido detener En su carrera A Eduardo Jiménez Con la amplitud Que tiene el margen Derecho de este parque Vaya jugada arriesgada Aquí de Powell Que no tenía Ninguna posibilidad De sacar en la primera base Una vez que se le fue la rola Aquí mostró La gran calidad Que tiene Tolentino Para jugar la inicial Con razón la gente Tenía asediado A Fausto Castaños Querían boletos Con razón Querían estar aquí Es formidable El ambiente Que está viviendo En el Ángel Flores Salí con muchos parientes El anotador Perdón El anotador oficial Dándole error En la jugada A Dennis Powell Son tres tifias Para Los naranjeros De Hermosillo Vea Escuche Que ambientazo Y usted está siendo Testigo Gracias al gran esfuerzo De Televisora Grupo Pacífico Cambio de pitcher Van a jalar Por Juan Acevedo Y nosotros Vamos a ir un corte Y regresar Rápidamente A este volcán Juan Acevedo El nuevo lanzador Por parte de los naranjeros De Hermosillo Blaine Beery Le hicieron tres carreras Pero ahora aguantó Seis entradas Con un tercio Y desde la séptima Para acá Ya son tres lanzadores Y el que mejor se vio Es Jonathan Horst Al unísono Dieciséis mil gargantas Más o menos Es muy difícil No las podemos contar Y ahí escucha usted La voz del ángel flores Culiacán 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 Juan Acevedo En esta Serie final Está haciendo Su segunda salida La primera Como relevista No tiene decisión En esta Serie final Y de nuevo Las pancartas La gente Siente Vive Y vibra Con el béisbol Aquí La capital Sinalo Mientras caliente Este pitcher A un costado En el círculo De espera Paquín Tiene una Plática muy cerrada Con Heriberto García Y por ahí está Adana Mezcua Pensando también Más que nada Diciéndoles Tranquilidad De lo que me van a hacer Por cierto Aquí debe de haber sucedido Algo con Dennis Powell También Porque a Juan Acevedo Lo están dejando calentar Todo lo que quiera Han de haber visto Algo Algún movimiento extraño De Dennis Powell Y Derek Bryan Cuando entrara Al terreno de juego Le ha de haber indicado A los umpires Que estaba haciendo El movimiento Debido a una lesión Porque a Juan Acevedo Lo están dejando calentar Todo lo que quiera El nerviosismo Que hay en los dugouts En las casetas Sería interesante Ver los rostros Las caras De los protagonistas Todos nosotros Estamos así Por los hombres Que están ahí abajo Los 18 Que bárbaro Ve usted los rostros Como cambian las situaciones Y del otro lado Todos están Afuera Prácticamente Del dugout No hay ninguno adentro Esperando pegar el brinco Hacia el terreno de juego Está por ahí también El señor Juan Manuel Ley Presidente de los tomateros De Culiacán Está a un ladito Ahí se le puede ver La chamarra bicolor Que trae el señor Juan Manuel Ley Y el nerviosismo Es impresionante Pero seguramente El umpire principal Va a pedir Que todos los jugadores Se metan al dugout Anuncian en el sonido local A Adán Amescua Por lo pronto Estamos viendo Que Luis Alberto Ramírez Se acerca al Paquín Y le dice algunas cosas No creíamos Que le iba a decir Exactamente eso De los jugadores Pero hay que recordar Que la franja De advertencia O sea lo que es Todo el terreno Frente a los dugouts Es ahí bola muerta En caso de que se interne Un tiro Pero no el caso De un fildeo Es sensacional Este espectáculo La fiesta Estaba plantada Se ha montado La fiesta Para el triunfo De los tomateros De Culiacán En la segunda Se cayó Toda el Ángel Flores Con ese cuadrangular De Miguel Flores Regresó al ambiente Con el palo De vuelta entero De Matt Stark Enseña el toque A Adán Amescua Es toque Por la tercera Pierde Jeff Ball El tiro es abierto Safe El mostillo Se está enterrando Solo Definitivamente No verdaderamente De una manera increíble Porque Jeff Ball Se volteó Para tirar La tercera Cuando sinceramente Creemos que no Tiene una gran oportunidad El toque fue buenísimo Ball Nunca ve la bola Trata de recoger La primera Y después hace un tiro Que si no ha sido Por gran jugada De Miguel Flores De este partido Ya se hubiera acabado Efectivamente A Mezco Puso un toque Formidable Ball Otra vez Sacó el ladrillo Hizo el tiro Precipitado Miguel Flores Le da aire A los manajeros De Hermosillo Y ahora Que sobrevivan Y ahora Pues no sé No, ahora Verdaderamente Hay un problemón Para el equipo De De Hermosillo Tiene que jugar Con el cuadro Adentro Completamente Cerrado Y además Los jardineros A muy corta distancia Están jugando Como si fuera Esto softball Debido A que Más dramatismo Eduardo De nomás Quien viene a batear Verdaderamente Poniéndole Una rúbrica A esto O queriéndole Mejor dicho Poner una rúbrica Impresionante Al juego Ha sido una novela A lo largo De la temporada A lo largo De la estadía De Benjamín Gil Tres temporadas Aquí en este En este club Los tomateros De Culiacán Borras Aplausos Y al siguiente turno Abucheos Lo pusieron en la pantalla Gigante La gente no lo quería Lo presentaron En el sonido local La gente le aplaudió Aquí está el partido Juega dentro del cuadro También los jardineros Le dice al jardín central Más adelante Todavía a Joe Hall Joe Hall se tiene confianza Y le están diciendo Que se acerque Todavía más Y también a Cornelio García Cuidado con un Guadupicho Un pass ball Hay que concentrarse En cada lanzamiento Swing grande De Benjamín Fue por el batazo A los jardines Que es lo ideal Y esto es una Es un movimiento Sinceramente Premeditado No premeditado Un riesgo calculado De Benjamín Perdón De Paquín Estrada Traer a Benjamín Gil Porque en caso En caso de poncharse Habría solamente Un out En 0 y 1 El lanzamiento Apenas abajo Una bola Con un strike Y lo decimos eso Porque Difícilmente Se puede arriesgar Brian A mover el cuadro Hacia atrás Para buscar la doble matanza Con un Darrel Bateando Así es que Vaya momento Benjamín Gil Tiene una producida En esta serie final Esta sería La más importante De toda la temporada En 1 y 1 Viene con el lanzamiento Se queda abajo 2 y 1 Se está perdiendo Juan Acevedo Bueno y esto sería Verderamente increíble Nos vamos a adelantar A un comentario aquí Que termina Esta final Con carrera De caballito Este deporte Es muy impredecible Errores Errores Y carreras Y bases Por bolas Dos bolas Con un strike Las bases llenas No hay out Viene Acevedo La correcta Benjamín Juliakán es campeón Juliakán ha conseguido Su séptimo campeonato En la mexicana En el pacífico Tiene que pisar Benjamín Exactamente Está pisando Ganó Juliakán Los sabucheos Olvídese de ellos Y aquí vea usted La fiesta Verdaderamente Inclusive Vamos a tomar Un pequeño Pausa de silencio Para que usted Pueda escuchar Y ver ¿Quién iba a decir Amigos aficionados Verdaderamente Una cosa increíble Como se ha desarrollado Este partido Una cosa No nomás este partido Esta serie final Un equipo Linda Que en ningún momento Contra viento y marea Todas las circunstancias Que han sido adversas Durante la campaña Y la post temporada Las han podido superar Un público entregado De una manera increíble Y verdaderamente Aún jugando Un béisbol Defensivo De mala calidad Un equipo Naranjero De Hermosillo Que luchó Hasta el último momento Hay que verdaderamente Reconocerlo Porque también batallaron Y fueron sus propios errores Tanto defensivos Como en el picheo Al dar tantas bases Por bolas 41 en total Lo que finalmente Viene a ser la rúbrica Terminando esta serie final Y poniendo a los naranjeros Y poniendo a los naranjeros En el bicampeonato Gente del Caribe Creo que sabemos Cómo hacerlo ¿Ahorita hay que disfrutar El campeonato? Absolutamente que sí Es un equipo Es un equipo de valientes Es un equipo de gente Que ha hecho las cosas Con enjundia Y con mucho amor A la camiseta Parece ser Una gente Que tiene todo Nuestro recolido Viene el reto grande Defender un campeonato Del Caribe ¿Hay con qué? Por supuesto que sí Ahorita somos bicampeones Y el hacer el Caribe Va a ser El reto que viene Felicidades Ahí están Las primeras palabras Del presidente De los bicampeones De la mexicana El Pacífico Ya son siete títulos Quedándose solos En el segundo lugar Sigue Fausto Castaño Lidiando No sé Con dos mil Tres mil personas Que están allí abajo En el terreno de juego Un mundo de gente Pero La gente Festejando en orden ¿No? Eduardo Hasta eso Festejando Es que cómo puedes parar A toda esta afición Absolutamente Y déjame Cometarte un detalle El año pasado Yo tuve el gusto De estar en este estadio También Y cuando cayera El lado final Estaba en el terreno De juego Debido a que mi intervención Era con la radio Y fue una cosa impresionante De la manera que la gente Se te subía Se te encaramaba Tratamos de entrar En el dog out Así como lo ve usted ahorita Y en el momento Que pedíamos Y decíamos Que éramos de la radio Que nos permitieran pasar Se abrió Verdaderamente un camino Una actitud increíble Lo queremos decir Debido Verdaderamente A la bondad A la magnitud Con como se comporta Esta gran afición Guinda Que ha abarrotado El Ángel Flores En esta noche Con toda la intención De vivir este momento El bincapcionato De sus tomateros De Culiacán Que tremendo ambiente En el Ángel Flores Ha valido la pena El esfuerzo De la directiva Guinda Han invertido Muchísimo dinero Pero está rindiendo Frutos Definitivamente Lo que se siembra Se cosecha Y aquí la gente Está disfrutando Tremenda fiesta En enero El 29 de enero De 1997 El día miércoles Los tomateros de Culiacán Están consiguiendo Su séptimo campeonato De la mexicana El pacífico Es formidable El ambiente Que se está viviendo Aquí Esto si lamentablemente Me sorprende Que la gente Vaya a buchar Al equipo naranjero Cuando ahorita Lo que se debe dedicar Verdaderamente Es festejar El campeonato Y seguramente Caras largas En el otro lado Ellos estaban arriba Sin embargo No nos vamos a cansar De decir De hacer este comentario Este deporte Es imprescindible Impredecible Perdón Impredecible Súper impredecible Vamos a ir a un corte Tomar un respiro Y regresamos Bueno de regreso Con ustedes Amigos aficionados Esta locura En Ángel Flores Y si usted acaba De encender su televisor Pues ya se Ha de imaginar El desenlace Vamos a recordar La novena entrada Matt Stark Con el marcador 4-3 al frente Los naranjeros Del mocillo A tres out De la victoria Al primer lanzamiento De Dennis Powell La puso Del otro lado De la barda Allí Culiacán Estaba empatando Era la locura Después Benjamín Gil La metió entre dos Allí Culiacán Estaba consiguiendo Su séptimo campeonato Y la fiesta sigue Inclusive De haber estado En posición normal El jardinero central Muy probablemente No le hubiera llegado Al batazo Porque ha jugado Toda esta final Cargado Hacia el lado contrario De donde es el bateador O sea De como se coloca El bateador Y ahí Jiménez Anotando la carrera Del triunfo La carrera Del segundo campeonato En años consecutivos Para los tomateros De Juliacán El refuerzo Eduardo Jiménez Verdaderamente Cuántos momentos Cuántas cosas De platicar Benjamín Gil Uno de los lesionados Del equipo Y lesionados Por mucho Lesionados No solamente físicamente Sino mentalmente Vamos a ir con Fausto Castaños Sinceramente El año pasado Todavía lo tenemos El campeonato De la serie El Caribe Fue un momento Pero lo estamos gozando De una misma manera Igual de intenso Como fuimos campeones El año pasado Y como fuimos campeones En la serie El Caribe Yo pienso que sentimos Un gran gusto Una gran satisfacción Por haber logrado Este bicampeonato Señor Almado Cierta sueta Aquí es la locura En el vestidor de los tomateros Adelante No me imagino Me imagino Y Fausto se une A la locura A la locura A la locura A la locura Definitivamente El caso de De Benjamín Gil O sea Esta organización Los tomateros de Culiacán En la década De los noventas Ha sido una historia Se debe de Describir Usted está siendo testigo Pero El caso de Benjamín Gil Lesionado físicamente Y emocionalmente También Eduardo Porque mucha gente Se estaba metiendo Con él Los medios de comunicación Prensa Radio y televisión Ejerciendo presión Sobre él Y viene a callar Todas las críticas Definitivamente De nuevo Fausto Castaños Estamos todos Haciendo un trabajo Todos estamos poniendo De nuestra parte Yo creo que por eso Salimos un triunfo Ricardo Rincón Piche Relevo Las tomateras de Culiacán Que juego Lo pensaban así Sinceramente Ganaron Pensaron ganar De esta manera Yo creo que Esto no se pensaba Es una cosa emocionante Yo creo que Nunca pensamos Ganar un juego así Iba tan apretado De antibajos Porque la verdad Jueron antibajos Porque no íbamos arriba Si iba arriba El equipo de Hermosillo Y yo creo que Que el equipo Lo bueno que nunca cayó La mentalidad del equipo Nunca cayó Y eso fue lo que nos ayudó Una gran temporada Repiten con el título El Caribe en Hermosillo Bueno yo creo que Eso no lo podemos pensar Verdad Yo creo que Vamos a hacer Todo lo posible otra vez Por tener Lo mejor en la serie Del Caribe Y yo creo que Si llegamos así Como estamos motivados Yo creo que Vamos a tener otra Muy buena Muy buena serie Del Caribe Y yo creo que Vamos a estar Otra vez en la pelea Señora Almada Señora Suelta Adelante arriba Felicidades a Ricardo Rincón Felicidades a Ricardo Rincón Y a todos los tomatores De Culiacán Y por supuesto A los Naranjeros de Hermosillo Por la gran pelea Ellos también son campeones En la organización Con más títulos Por esto han pasado En muchas ocasiones Estuvieron muy cerca Pero es definitivamente Un gran conjunto Nos dieron Una emocionante serie final En esta temporada 39 de la Mexicana El Pacífico Y verdaderamente Que gran labor Del Paquín Estrada Y que gran trabajo También de la misma manera Del señor Jaime Blancarte Fausto Caseños Tiene a otro entrevistado Adelante Bueno, todavía anda Fausto Buscando Algún guinda De los campeones Bicampeones Y es que es muy difícil En estos momentos Porque la emoción Es grande Allí en el vestidor Formidable vestidor Por cierto De los tomateros De Culiacán ¿En el vestidor? En todos lados En todos lados Sí, definitivamente Pero ahí los protagonistas La gente quisiera estar Con ellos Con los campeones Los que nos dieron Un gran partido Todos se brindaron Definitivamente Todos los jugadores Cada uno de los elementos De ambos equipos Tanto naranjeros Como tomateros de Culiacán Para festejar Al final de cuentas El campeonato de los guindas No voy a decir No voy a decir que están contentos Pero ¿Cómo sufrieron? Mira Es preferible Sufrir Y merecer Yo creo que el que no sufre No siente esto Y entonces Dentro de eso Yo creo que Todo el mundo Ha hecho un gran papel Pasamos por muchos problemas Afortunadamente Aquí como dicen ustedes El cubano Sacó adelante El picheo Todas esas situaciones Se vinieron Empezamos a hablar Hubo mucha plática De Juan Manuel Yo creo que No es ninguna excusa Teníamos hombres Y como dice Pocos nombres A ver Paquín Hemos ganado cuatro campeonatos Pero este ¿Qué representa? No yo creo que era Es el que más He gozado Más he sufrido Yo creo que más He sufrido este Yo pensé que no No sufría Pero el retener Un campeonato Se sufre más Que el obtenerlo Porque cuando No lo has obtenido Pues ahí sigues Pero cuando hay que Refrendarlo Tienen la obligación De mantenerlo Eso es más difícil Todo el mundo Quería esta final Y la verdad que Representa mucho Para todos ustedes Yo creo que fue un final Exagerado Yo creo que Mucha gente Yo creo que sí Se enfermó Incluso Pero lo más importante Que la gente Que le gusta el béisbol La gente que estuvo ahí Lo gozó Lo gozó Como digo de estar Nosotros estábamos muy tensos Te digo la verdad Hermosillo es un gran equipo Y siempre estuve esperando Cualquier reacción Que pudiera pasar Pero afortunadamente El picheo sacó adelante Se hicieron las jugadas Se habló Tuvimos problemas Pero al final de cuentas Somos campeones Paquín El plan Mañana festejar En los refuerzos Para cuando va a estar Van a entrenar aquí Van a ir al mocillo ¿Cuál es el programa? Yo creo que tenemos que practicar aquí Tenemos que practicar A no ser que haya otra orden Por parte de la liga Pero yo considero Que la casa de nosotros Es Culiacán ¿Cuándo entrenarían aquí? ¿Entrenarían el viernes? ¿El sábado? Todavía no Tenemos que hacer planes Tenemos que hablar Tenemos que festejar Tenemos que hablar De los refuerzos Que van a venir ¿Qué quiere refuerzo? Picheo a todo Yo creo que Primeramente hay que festejar Exacto Hay que festejar Y ya más adelante Todo se ha hecho con tiempo Como debe de ser Y yo creo que no hay No hay por qué alarmarse Tenemos la gente Con nosotros Y yo considero Que eso es lo que sigue Muy bien Muy bien Paquín Sí, lo que sigue es Ponernos bien de acuerdo Cuáles son las necesidades Y para adelante Pero sí tenemos que festejar Felicitaciones Gracias, muy amable Vamos con Armando Cabrera Armando Cabrera El co de picheo De los tomateros Que recibió Una gran responsabilidad Un gran compromiso Y cumpliste Bueno, gracias a Dios Gracias a Dios Los muchachos Hicieron el trabajo Yo lo que traté de hacer Es unir al colectivo De picheo A darle la preparación Que llevaba Y cuidarle sus brazos Ellos hicieron lo demás Y con mucha agarra Y con mucho éxito Salieron ellos adelante Yo nada más puse La mente Y el cuerpo Y el corazón Y el alma Pero ellos pusieron El coraje La valentía Que se necesita Para salir adelante Pero sí quiero Decir Adelante toda la afición Que yo confiaba En lo que hacía ¿Por qué? Porque llevamos esto Y llevo 19 años trabajando Y este es mi décimo campeonato En 19 años Este es el campeonato Que más yo voy a gozar En mi vida En 19 años de trabajo Este es el décimo que ganamos Por eso se hace Con trabajo Con amor Con dedicación Con paciencia Con autoridad Y con esmero Por eso A toda la afición Que Dios los bendigue Que se merecen Todo lo mejor del mundo Para esta Para esta afición Muy bien Armando Vamos a un corte O vamos a caminar Con Eduardo Almade Con Jefe Azueta Adelante Vamos a ir un corte Seguramente Fausto No trae audífonos Vamos a ir un corte Regresamos Un corte Agree Oh Oh Oh